Este lunes 24 de octubre del 2016 le damos la más cordial bienvenida a Acción 10 en la mañana como siempre. Gracias para confiar en nosotros para informarse a esta hora. Que Dios le dé un buen inicio de semana y hay que levantarse siempre con mucho ánimo para ser proactivos. Yo, Celina Medrano, les saluda. Junto a Odili Vargas, Mario Medrano y Xochitl Ocampo. Estaremos acompañándole hoy día como siempre. Vamos a comenzar nuestras informaciones hablando de las noticias que se destacan en las últimas horas. Y lo hacemos precisamente comentándoles acerca de un incendio que se registró en el kilómetro 17 de la carretera Giluá y dejó reducida a cinesias la vivienda de una mujer de 36 años. Aparentemente, y todo hace indicar que fue el esposo de esta quien decidió quemarla luego de una atalorada discusión entre la pareja. Vamos a ver los detalles de este y otros hechos con Ronald Rodríguez Solís. Reducida a cenizas, quedó la humilde vivienda donde habitaba la señora Fátima Bonilla, de 36 años, después que supuestamente su compañero de vida, identificado como Eulogio Ramírez López, provocó el incendio tras sostener una acalorada discusión con la fémina. Cuando nosotros escuchamos de que vino el esposo de doña Fátima y él fue el que encendió el fuego, sí, después salió con el tanque de gas y se fue para el lado de abajo, buscando para aquel lado de abajo, y al ratito él se encendió y no dio la tona y 15 minutos encendida la casa. Dice que son constantes los pleitos aquí entre ellos los dos. Exactamente, sí, y él le pega demasiado a la señora, ella sale pegando gritos y uno como no se puede meter entre pareja, pero él demasiado la maltrata a la señora. Pero yo no sé lo que le pasa a ella porque no habla, no sé si la tiene sentenciada o que ya la había apuñaleado a ella, pero no nos quiso decir cuando nosotros le preguntamos, tampoco cayó. Y ahora, si ella fuera estado, la fuera incendiada. Hay una niña de por medio, no es de él, pero es una niña de 12 años y corre peligro. Es un hombre atrevido porque la niña de 14 años la intentó abusar. Sí, porque la niña habló, se sabe, y por eso ella se fue. El rápido actuar de los vecinos ayudó que las llamas no se propagaran a las demás viviendas, ya que por el difícil acceso al lugar evitó que los bomberos llegaran a tiempo. Se está quemando la casa, se está quemando, pero no sabía qué es lo que había pasado. Yo lo que vine a hacer, voy a apoyar a los compañeros, aquí como vecinos, a apagar el fuego. Difícil, es inaccesible, lo arriesgamos directamente metiendo ese camión a donde estaba, pero la verdad que había una casa colindante a la cual teníamos que darle protección. No pasó más, se quemó solamente la vivienda que ustedes pudieron observar. La humilde casita estaba ubicada en la comunidad del Marañonal, en el kilómetro 17, carretera Giluá. Afortunadamente, al momento del incendio, la dueña se encontraba en Managua. La policía está tras la pista del hombre que supuestamente provocó el incendio. Los dos ocupantes de una motocicleta resultaron con severas lesiones en su cuerpo después que se estrellaron en el costado derecho de una camioneta conducida por el ciudadano Carlos Mendoza, quien es señalado de provocar el percance al realizar un giro en U en los semáforos del Memorial Sandino. Nosotros tenemos nuestra perferencia, vamos para abajo nosotros. A la hora de la hora que miramos la camioneta quisimos esquivarla, pero es mentira, no pudimos. ¿Ustedes venían con la luz verde? Él se la tiró en la U, él se la tiró y nosotros pegamos de frente, ya fue tarde, no podíamos. Ahí está el frenazo que pueden ver, a cinco metros pegamos el frenazo, ya fue imposible. El semáforo estaba en verde, pero yo doblé, pues, y no me fijé que venía el muchacho de la moto y pegó en la camioneta. ¿Usted realizó un giro en U? Sí, sí, iba a realizar después el giro en U. ¿Tenía que no percatarse? No, no, no lo miré realmente, pues pasó un carro, pero después ellos venían atrás, todos ellos venían de... ya. Armando José Reyes, de 22 años, y su acompañante Francisco Castillo, de la misma edad, fueron atendidos por miembros de Cruz Roja Nicaragüense, pero solo uno ameritó ser trasladado a un centro asistencial para descartar cualquier fractura. La policía se encargará de realizar las respectivas investigaciones. Con cámara de José Benito Soazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. A las 6.04 minutos en la mañana vamos a seguirle informando, esta vez, de los hechos que ocurrieron durante el fin de semana, en específico el día domingo, a continuación, que dejamos la primera parte de estos reportes. Camino al hospital alemán nicaragüense, el oficial de la policía Ronier Orozco Lozano se rindió ante la muerte, después que, en compañía de otro oficial identificado como Erwin Israel Velázquez Mayorga, a bordo de esta motocicleta, impactaron contra la parte trasera de este vehículo, que se encontraba estacionado a la altura del kilómetro 13 de la carretera Panamericana Norte. El día con Sino Vitali, ya llegando el alemán, ya falleció él, se puso morado, ya cuando llegamos ya falleció, pero prácticamente ahí no atienden bien, porque llegamos y en emergencia ni siquiera... O lo que vienen circulando, miran el accidente y miran los muchachos aquí tirados. Sí, nosotros pensamos que era un ponchón de llantas, pero venimos y era un accidente que había, dos motos. Entonces, agarramos al muchacho, el que estaba más grave, y lo llevamos al alemán. Y ahí, en la mano de nosotros, falleció el muchacho. ¿Uno de ellos fue el que falleció? Sí. ¿El más flaco? El más flaco falleció. ¿El gordo que ya está con vida? Sí, está gravemente, lo estaban limpiando ahí, pero estaba... Ahora, ¿ustedes llevan solo a dos, nada más, en tu camioneta? No, llevábamos a uno, al más grave, y llevábamos a la camioneta, que fue el que falleció en el alemán nicaragüense. ¿Dónde recibió eso? En la cara, llevaba la boca de Paratá, y llevaba un hoyo en la parte del cachete, todo eso. ¿Y cuál es tu nombre, Marito? No, en Antonio Enrique Gaitán. Yo sentí el impacto y ya está. Pues me bajé y me llegaron los virus adelante y ya, más nada. Quienes lograron observar el accidente aseguran que los oficiales circulaban a gran velocidad, y por más que trataron de evitar el accidente, les fue imposible. Antes de impactar contra el vehículo, colisionaron a otro motorizado y su acompañante, que también fueron trasladados a un hospital. Ellos venían a exceso de velocidad, se pasaron llevando la otra moto y se trajeron a una camioneta. Ellos salieron en el aire. ¿Cuántos venían? Dos, y dos que chocaron allá. ¿Se habla de que hay unos muertos? Parece el de aquí, porque ese día al otro le dimos vuelta y estaba respirando todo ahí. Ellos venían atrás, pero el muchacho que trae adelante, lo viene así como abrazando y lo hace perder el equilibrio y golpea a la otra moto. Lo chocaron con... No, no, no. Ellos, los que estaban allá, venían bien. Ellos pasaron, como el gordo lo ven estorbando, lo hizo, chocó lo de ahí y pasaron de paso a pegar aquí. Los agentes de tránsito investigan las causas de este accidente, que como saldo deja a una persona fallecida, esta vez miembro de la institución del orden público. Con imágenes de Jorge Urróz, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Autoridades del Distrito 4 investigan la muerte de un ciudadano originario de Rusia, identificado como Rommel Yury Rumani, de 40 años, quien pertenecía a una delegación rusa que se encuentra en Nicaragua hace tres meses trabajando en un proyecto de salud para el Minsa. Según informaciones del personal del hotel donde se hospedaba, ubicado en Bello Horizonte, el fallecido pasó ingiriendo licor varias horas la noche de este sábado y hoy por la mañana de este domingo que tocaron la puerta de su habitación, al no responder se forcejió y se encontró ya al hombre sin signos vitales. Al ser informados por lo sucedido, miembros de la delegación rusa llegaron al lugar. Después de trabajar se tomaron su cerveza. Por cuenta, ayer que fue la inauguración de la fábrica, pues estaban celebrando y tomaron bastante. ¿Ellos son de Rusia? Rusia y hay armenios también. Sí, entonces pues parece que se les pasó la mano en la celebración. Mientras tanto, el cuerpo del diplomático sería trasladado al Instituto de Medicina Legal donde se le realizaría la debida autopsia para determinar las causas de su muerte. Con información de Jairo Castillo e imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Geraldine Domínguez. Tremenda paliza recibió Rolando Steven López de 23 años por el personal de seguridad de un bar del mercado Roberto Güembes, supuestamente porque no quiso pagar la cuenta de las cervezas que había tomado en el negocio desde horas tempranas de este sábado junto a otros dos amigos. ¿Qué le pasó, le golpearon? Le golpearon un par de botellazos en el ranchón, hermano. ¿Estaban ustedes cocinando licor ahí? Sí, porque no se pueden dar la entrada, hermano. ¿Por qué no lo agredieron? ¿No lo han recibido ahí o...? Los guardan, le dieron un par de botellazos, hermano, en la salida. Simón, me agarraron con los manzalocos, también a él también. Con los manzalocos lo agarraron nosotros. Y esa mierda es necesario que los cierren, hermano. Técnicos en emergencias de la Cruz Roja Nicaragüense brindaron atención al lesionado, quien presentaba una herida profunda en la cabeza. Se me da 10 puntos, va a ser putelado a Manuel Morales. Aparentemente andan en estado abrigado y efectos alucinógenos. Serán agentes policiales del Distrito 5 quienes realizan las investigaciones correspondientes a esta brutal paliza que recibió este ciudadano. Con imágenes de Jaro Montiel en Acción 10, Jairo Castillo. Margarita González Hernández y su hijo Josué López, de 3 añitos de edad, fueron atropellados la noche de este sábado por esta motocicleta conducida por Jorge González, de 39 años, en una de las calles del barrio Loma Linda. La señora se cruzó, venía con un niño ella. Sí, yo venía de sur a norte y ella se pasó, pues, se pasó imprudentemente. ¿No la pudiste mirar? Yo la miré, obvio, yo la miré, pero ya cerquita, cerca. ¿Muchos de ellos señalan que en el estado de verdad? No, 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 ustedes me pueden ver que ando tranquilo, pues, no ando, no ando nada de esas cosas, pues. ¿De la parte de solo la mano? Solo el dedo y parte de la mano, pues, nada de otras cosas, pues. ¿Y del trabajo? Sí, sí, ahí va para mi casa. Según testigos, el motociclista viajaba a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad, por lo que no le dio tiempo visualizar a la señora y a su hijo, quienes realizaban unas compras en el sector del cementerio de Loma Linda, dos cuadras al sur. Los lesionados fueron atendidos rápidamente por técnicos del MinSA y trasladados al hospital Enifonseca, con imágenes de Jaro Montiel en Acción 10, Jairo Castillo. Hacemos un corte comercial en Acción 10 en la mañana. Al regresar tenemos más informaciones, quédese con nosotros. Gracias por seguir en la sintonía de Acción 10 en la mañana. Seguimos informándole de lo más relevante que ocurrió el día domingo en esta segunda parte del reporte que nos entrega nuestros compañeros que tuvieron de turno este día. Con serios golpes en su rostro y quemaduras de fricción en sus manos, resultó Isaac Fajardo Fajardo, quien circulaba en motocicleta de la rotonda El Huehuense, una cuadra abajo, dos cuadras al sur. Aparentemente el joven perdió el control del vehículo liviano cuando intentó aventajar a este carro, lo que provocó que terminara cayendo en una cuneta. No tengo nada que ver, yo solo frené y él venía enfrente. Se revaló. Ah, se revaló y pegó con vos. Sí. Ah, ya, ya. ¿Venía a alta velocidad? No sé, pero el madre venía para el bolo. El motociclista recibió los primeros auxilios por miembros de la Dirección General de Bomberos y luego remitido a un centro hospitalario, con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Geraldín Domínguez. Una denuncia más por supuesta negligencia médica se suma en contra de las autoridades médicas del hospital Berta Calderón. Berta Mendoza, de 31 años, está sumergida en una profunda depresión. Esperaba tener en brazos con gran ilusión su segunda hija, pero nació muerta. Según familiares, el personal médico del centro hospitalario le realizó un día después de la fecha programada una cesárea a Berta y no dan un argumento concreto del fallecimiento de la criatura. ¿Qué argumentaron las autoridades del Berta Calderón sobre el fallecimiento de su nietecita? Que tenía bajo peso y cuando ellas no lo quisieron operar porque dijeron que no había quirófano, que no había instrumento para la operación, que mi hija podía esperar. Que no había maleta, no había ni uniforme para los médicos que operaran. Mi hija dos días pasé yo ahí con ella y no me le hicieron caso, yo le suplicaba a los médicos. Estaba con dolores ella. Estaba con dolores. Y los médicos no hicieron nada, por mi licencia la niña se le murió adentro. Ya que ya ellos miraron, los médicos miraron que la niña ya estaba muerta, la fueron a hacer la cesárea. Además de eso, que no nos dieron una epicrisis de que nos dijeran de que la niña de que murió, porque a uno nos dice, a ella le decían una cosa, cuando digamos nosotros nos decían otra cosa, que por el peso, que por el peso, que pues por la sangre, o sea, no nos dieron, no nos dieron una respuesta. No nos explicamos cómo, porque la niña, aparte de eso, tiene golpecitos, tiene de todo, mire. Un caso similar se dio el día viernes en este mismo centro hospitalario. Hasta el momento ninguna entidad correspondiente se ha pronunciado. Mientras tanto, los familiares de esta madre esperan que se aclare la muerte de la bebé. Asimismo, que se le dé seguimiento a este hospital para que no se sigan registrando casos similares que genera temor en las futuras madres que llegan a dar a luz al centro hospitalario. Con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Geraldine Domínguez. Bajo resguardo policial, trabajadores por cuenta propia de Mototaxis Cristo Rey y cooperativa de taxis combatientes y colaboradores históricos de Tipitapa se plantaron en las inmediaciones de la Garita Norte demandando que les den permiso de trabajar con tranquilidad. Nosotros tenemos ocho años de estar en esta lucha pidiendo una voluntad política para poder trabajar de Cristo Rey a Tipitapa. Igual los compañeros taxeros tienen nueve años de estar en la misma situación y por eso nos hemos unido las dos organizaciones porque estamos bajo el mismo sentir, aunque de diferente modalidad. ¿Cuándo son los afectados? Los de los taxeros son 25 y nuestras mototaxis son 36. Somos 61 cabezas de familia las que estamos. Nos hemos estado turneando, hemos venido una mitad, la otra mitad porque estamos desde el miércoles durmiendo en este lugar. ¿Por qué nos han preguntado mucho? ¿Por qué estamos aquí? Porque ya hemos agotado las vías administrativas. Ya nos hemos sentado con el alcalde César Vázquez, nos hemos sentado con Luis Salín, el de transporte. ¿Qué le dicen? ¿Por qué no lo han preguntado? Nos hemos sentado con Luis Hernández, el secretario político del municipio de Tipitapa y ellos dicen que ellos no pueden resolver el área de transporte. Los transportistas aseguran que el barrio Cristo del Rosario es uno de los más poblados del municipio y que la demanda es grande. Nosotros somos cooperativas, no somos piratas, somos una cooperativa constituida. Entonces también eso demandamos a ellos y ellos se andan boleando con nosotros y eso no queremos. Entonces somos unas personas de edad. Piden a las autoridades correspondientes prestar atención a su demanda ya que lo único que necesitan es trabajar para llevar el sustento a sus hogares. Con imágenes de Jorge Urróz en Acción 10, Jocelyn Rojas. En Nicaragua las muertes en accidentes de tránsito van en ascenso. Hasta la fecha se calculan más de 600 fallecidos. Por tal motivo la policía desarrolló durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo en Managua. El plan Nicaragua asegura esto para evitar más víctimas sobre las carreteras. Nuestras fuerzas policiales están enfocadas por la intención de nuestro comandante Daniel Ortega a que trabajemos día y noche, si es posible, para que hagan los menos muertos, menos lesionados y que los que salgan a Managua y Nicaragua enteras salgan con seguridad y tranquilidad porque conducir en estabilidad es buscar la muerte. Conducir en estabilidad, conducir sin licencia, los que andan en moto, es una irresponsabilidad absoluta, andar sin casco, sin licencia, sin seguro. Entonces nosotros en eso estamos enérgicos, estamos duros en eso porque no vamos a permitir que la juventud esté muriendo innecesariamente. Los más de 150 agentes de tránsito estuvieron desplegados en 17 puntos de control, entre ellos las zonas de acceso a la capital y la de mayor peligrosidad en Managua. Es decir, ese llamado lo hacemos con toda seriedad, formalidad, que siempre cuando tomemos licor no conducir y pensar siempre que tenemos familia. Nuestra madre nos espera en nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos. ¿Por qué es triste ver de pronto una vela, un velorio en un andén, en una funeraria? ¿Por qué morir necesariamente por borrachera? El guaro no deja nada bueno, lo que deja es desgracia. Durante la ejecución del plan de seguridad se aplicaron multas, detenciones y el traslado de vehículos de los conductores, temerarios o infractores de la ley de tránsito al depósito vehicular, con imágenes de Jaro Montiel en Acción 10, Jairo Castillo. Seguimos con más informaciones en Acción 10 en la mañana, hablamos ahora de accidentes de tránsito y es que se registró uno precisamente en el sector de la Temida, Cuesta de la Cucamonga, donde dos personas resultaron lesionadas y también dejó este percance vial. Cuantiosos daños materiales, este choque fue entre un furgón y un microbus. Les dejamos el reporte. Una fuerte colisión entre un furgón y un microbus seguido de vuelco de ambos vehículos dejó al menos a dos personas con lesiones de consideración y cuantiosos daños materiales. El conductor de un tercer automotor que circulaba por el lugar en el preciso momento para no ser impactado, tuvo que salirse de la vía. Vengo detrás del microbus cuando veo que viene el furgón contra la vía, ya es completamente. Y entonces impactó primero contra el microbus, que lo sacó de vías del carril y después que lo toqué campear yo. No, no fue, no fue, se pegaron a prisiones. Las víctimas quienes resultaron vivas de puro milagro fueron identificadas como Darwin Rosales, procedente del departamento de Carazo y Francisco Guillén, originario de Managua, ambos de 27 años de edad. Algunas personas particulares le brindaron los primeros auxilios a los lesionados mientras llegaban miembros del Benemédito Cuerpo de Bomberos al lugar, los cuales posteriormente procedieron a trasladarlos hacia el Hospital San Juan de Dios de Estelín. Puedo observar ya cuando el camión entró ahí, al paderón nada más, íbamos a sacar al muchacho, un señor moreno, un poco pelón. ¿Está peligroso ese día? En la mañana 6 con 24 minutos, el conductor de un vehículo resultó herido después que en el kilómetro 21 de la carretera sur, terminó volcado al intentar esquivar una rastra. Vamos a ver el reporte de Jocelyn Rojas. El conductor de este vehículo, identificado como Javier Lazo, de 22 años de edad, fue trasladado al Hospital de Ginotepe al presentar lesiones de consideración en su cuerpo, después que perdió el control del automotor, supuestamente, por evadir una rastra y no chocar de frente cuando circulaba a la altura del kilómetro 21 de la carretera sur. Al momento del percance, el ocupante del vehículo se dirigía de sur a norte y es originario de Dolores Carazo, agentes de tránsito mediante las investigaciones determinarán su grado de culpabilidad. Con imágenes de Jorge Urróz en Acción 10, Jocelyn Rojas. ¡Qué rato que nos pueda continuar acompañando a través de Acción 10 en la mañana! ¡Qué gusto! Aquellos nuevos amigos televidentes que se suman a nuestra teleaudiencia. Un joven resultó lesionado al ser atropellado por una camioneta. Esto fue frente a Enabás, cuando aparentemente estaba indicada la salida de establecimiento al conductor de un vehículo. Veamos el reporte y más detalles que nos brinda Jocelyn Rojas. Kevin Morales se disponía a dar vía a un camión que salía de un establecimiento ubicado frente a Enabás de la carretera norte, sin percatarse que una camioneta circulaba de arriba hacia abajo y lo atropelló, resultando con golpes en su rostro. Yo venía detrás, pero en eso hasta dos motos quisieron chocar, pues al verla donde chocaron, pues el chaval lo que se parecía que se le cruzó a la camioneta imprudentemente, nada más. Cristian Díaz, conductor de la camioneta, asegura que el incidente ocurrió por imprudencia del joven. En pocas palabras, pues el muchacho estaba dando vía y se me cruzó. Así de sencillo, yo venía tan despacio, pues lo quería capear, pero no se pudo. Usted sabe que nadie le quiere hacer mal a nadie, pero se me cruzó a la otra vía. ¿Usted no se percató? No, es que él estaba en este costado y de repente se movió para allá. ¿A qué velocidad venía? Lo más como a 20. Transcurrieron más de 40 minutos y el lesionado no recibió atención médica de ninguna unidad de socorro. Con imágenes de Jorge Urróz en Acción 10, Jocelyn Rojas. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Un derrame de aceite en el sector de la Rotonda Cristo Rey por poco provoca accidentes de tránsito. Un motociclista afortunadamente resultó ileso al deslizarse sobre la vía. Geraldín Domínguez con el reporte. Un derrame de aceite que se encontraba esparcido en el sector de la Rotonda Cristo Rey expuso al peligro a los motociclistas que circulaban por el lugar. Como a Nahum Maradiaga que cayó al pavimento cuando su vehículo liviano se deslizara sobre el resbaloso producto. Cuando yo miré que se cayeron los motorizados, habían caído dos primeros. Después cuando venía pasando ahí se cayó el varón con una muchacha. Después el otro muchacho que se cayó, que ya tiene su moto. Y después ahorita él que se cayó con el otro muchacho. Como muestra del peligro, segundos después otro motorizado que pasaba por esa zona también perdió el control de su moto. Pues venía dando la vuelta en el carril izquierdo para mirar hacia el oeste. Se desconoce el tipo de vehículo que dejó derramado el aceite. Miembros de la Dirección General de Bomberos en conjunto con una cuadrilla de la alcaldía se encargaron de esparcir tierra sobre la vía para evitar más accidentes. Con imágenes de Ángel Ruiz en Acción 10, Geraldín Domínguez. Hemos llegado a las 6 de la mañana con 32 minutos. Dos mujeres conocidas popularmente como gancheras fueron capturadas por su víctima al momento en que lo despojaban de un costoso celular. El hecho ocurrió en el sector del gancho de Caminos en el mercado oriental y pese a la valentía del hombre no logró recuperar su móvil. Vamos a ver el reporte de Marjorie Jarkin. La tranquilidad con la que pretendía comprar un ciudadano en el sector del gancho de Caminos fue interrumpido por Yesenia Pérez y Milagro Alvarado, supuestas gancheras quienes le sacaron del bolsillo de su pantalón su celular Samsung Galaxy J5, valorado en 250 dólares. ¿Se percató? ¿Sí que fueron este señor? Sí, ellas dos nos pasaron empujando y otra que se quedó allá. ¿Almaron el despilote? Sí, las alcanzamos. ¿Qué les fue la mujer? Esperanza Castañeda. Ambas mujeres negaron los señalamientos, mientras que las otras dos huyeron con rumbo desconocido. Nosotros estamos sentadas en la barracuda. Nada tenemos que ver. Él dice que él, mira, que tiene testigo, que lo enseña el testigo donde nosotros le robamos. Él no lo quiere llevar. Sí. Entonces, él dice que nosotros fuimos, nosotros andamos de compra. Dice que pasamos rozándola casualmente a él y que nosotros lo llevamos. Si él dice eso y él dice que tiene testigo, ¿dónde están los testigos? ¿Ah? ¿Han estado detenido? Pues no le miento. Uy, uy, nadie es perfecto en la vida, pero uno trata de cambiar. Sí, yo he cambiado. Sí, pero ya ninguna de las dos tenemos que ver nada. El afectado pidió que le regresaran su teléfono o le pagaran su equivalente. Ambas partes fueron llevadas al distrito número 4. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Jarkin. Y en otro orden de informaciones, se declaran culpables dos de los tres hombres señalados por el Ministerio Público de haber tramitado y extendido sentencias falsas de juzgados de Diriamba. Esto para reposición de más de 30 partidas de nacimiento. Jairo Castillo nos informa. Jonathan González Castillo y Julio Arias Montoya se declararon culpables por los delitos de asociación ilícita para delinquir, falsedad de material y uso de documentos falsos de una juez local de Diriamba. Estas personas se denominaban gestores de la Alcaldía de Nandasmo y cobradas por exposición de partidas de nacimiento y otros documentos. El Ministerio Público solicitó al juez seis años de prisión para los dos acusados. ¿Cómo se puede admitir hechos? Sí, así es, señoría. Yo admito los hechos conforme lo ha presentado la Fiscalía. Al admitir hechos le dejo saber de que será declarado culpable de los hechos que se le acusa, está renunciando al juicio del público que tiene derecho y que la Constitución lo establece. ¿Y tal sentido? ¿Ha quedado claro? Pues ya admiten los hechos. Voy a solicitar la pena de tres años de prisión. Y en lo que hace al delito de asociación ilícita para delinquir, el Ministerio Público va a solicitar la pena de un año. Para el acusado, Julio César de Arriba Contoya, quien ha sido encontrado culpable por los delitos de asociación ilícita para delinquir, la Fiscalía va a solicitarle imponga la pena también de un año de prisión y para el delito de uso de documentos falsos, la pena de tres años. El otro acusado, identificado como Ali Ariel López, de 40 años, gestor de la Alcaldía, prefirió la continuidad del juicio oral y público al considerar su inocencia ante los delitos ya mencionados. Sus familiares y amigos protestaron en las afueras del complejo judicial para que sea absuelto de la acusación. Está siendo acusado por presunta falsificación de documentos, ¿verdad? En este caso es reposiciones de partidas de nacimiento. Entonces, nosotros, el objetivo es estar acá apoyándolo a él, ¿verdad? Para que se haga justicia, ¿verdad? Porque creemos que él es inocente, ¿verdad? Justicia para que saquen a ese hombre que es de buena calidad y la pueblo nos damos. El judicial le hará la sentencia para Jonathan en julio el próximo 27 de octubre a las 9 de la mañana. En Acción 10, Jairo Castillo. Hablamos ahora del tema político. A pocos días de celebrarse las elecciones nacionales, la candidata vicepresidenta por el PLC sufrió o fue víctima de una agresión por parte de simpatizantes de un grupo que insta a no votar en estos comicios. El hecho ocurrió en Cébaco. Vamos a ver los detalles. En la ciudad de Cébaco, un grupo de personas simpatizantes al no voto realizaron una actividad política en el parque central de Cébaco. El PLC continuaba con su recorrido de campaña. Al pasar por el mismo punto, la doctora Marta Macoy, candidata a la vicepresidencia, recibió una pedrada. Veníamos cruzando y vimos ahí un grupo pequeño de los no voto, pero que estaban muy agresivos. Y bueno, lo único que hicimos fue decirles adiós, porque nosotros no andamos con la violencia, andamos de manera cívica en estas actividades. Y de repente sentí una pedrada aquí. Aquí nací en esta parte. Con una piedra, me dieron. Nosotros andamos en la caravana de la unidad y nos da tristeza ver a esta gente como nos vienen a lesionar. Yo miré que estaba una moto en el suelo y me agaché así a ver en ese momento, porque estaban, habían agredido a unos motociclistas que venían en la caravana con nosotros. Y en el momento que yo me agaché, me dieron con la piedra en la 100. Me pudieron haber dado en el ojo, me dieron en esta parte del lado derecho. Claro, 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 claro. Andaba un muchacho ahí que estudia medicina y me vio, pues, pero mañana probablemente muy temprano voy al médico. Hoy vamos a continuar en esta caravana. No, nada. Tenemos que continuar, tenemos que ganar estas elecciones para volver a un proceso en el cual Nicaragua vuelva a ser república, en el cual Nicaragua vuelva a tener una democracia representativa, una democracia que es la que nosotros aspiramos. En el lugar no se encontraban policías. El piquete de violencia duró varios minutos mientras circulaba la caravana del PLC. ¡Vamos! Sobre este caso ya hay denuncias por lesiones. La policía tiene retenido a un vehículo y continúa con las investigaciones. En la ciudad de Cébaco, Eduardo Montenegro Chavarría, Acción 10. Un grupo de comunicadores realizaron una protesta frente al sistema penitenciario de Quizalá exigiendo la libertad de un periodista acusado hace nueve años de una supuesta violación. María Auxiliadora Aragón con la información completa desde el departamento de Chontales. ¿Qué es lo que queremos? ¡Libertad! ¿Qué es lo que queremos? ¡Libertad! Un grupo de comunicadores afiliados al Colegio de Periodistas de Nicaragua realizaron una protesta frente a la instalación del sistema penitenciario de Quizalá en Quicalpa demandando la libertad del periodista Francisco Javier López González que ha cumplido nueve años de prisión por supuesta violación. Cuando fue detenido y acusado injustamente de cometer violación contra dos menores de edad estaba desempeñándose como corresponsal de la prensa en San Carlos, Rojo y San Juan. Chico López, como se le conoce popularmente, fue un compañero que se integró a la guerrilla a los 12 años de edad. Hasta el momento de ser detenido siempre se identificó como un militante del frente sandinista. El pecado de Francisco López fue investigar un acto de corrupción en la delegación de la policía de San Carlos y en la alcaldía de este mismo municipio. Y todo el mundo, sabiendo que era Francisco López, están claros que no cometió ningún acto de violación. Sin embargo, le tramaron una acusación y lo condenaron a 12 años de prisión. Francisco López tiene nueve años de estar cumpliendo esa condena. Aquí en el sistema penitenciario de Quizalpa, el Colegio de Periodistas de Nicaragua, desde el 2010 estamos al frente de esa batalla legal. No hemos podido ganarla porque los jueces y los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Quizalpa no han dado lugar a todos los recursos e incidentes que nosotros hemos promovido en su defensa. Portando mantas en las que decía, justicia tardía no es justicia, los comunicadores se mantuvieron toda una mañana frente a las instalaciones del sistema penitenciario. Para solidarizarnos con el periodista Francisco López, que es del departamento de Río San Juan, creo que tampoco es ajeno a nuestra labor como comunicadores, como periodistas del departamento de Chontales. Como dice un refrán muy antiguo, hoy por ti, mañana por mí. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10. Bueno, y este domingo Canal 10 se sumó a esta campaña extraordinaria juntos por el Zoológico Nacional. Un agradecimiento especial a cada una de las personas que se hicieron presente ayer domingo en este lugar. Recuerden ustedes que nosotros estamos en esta campaña en pro de aquellos animalitos que están teniendo necesidades de alimentos, de medicinas, vitaminas y sobre todo para que tengamos precaución a la hora de visitar un zoológico y que también cuidemos a aquellos animales en periodo de extinción. Veamos lo que ahí sucede. Este es el ambiente que se vivió el día domingo en el Zoológico Nacional, donde la población se desbordó acudiendo al mensaje que Canal 10 vino transmitiendo a través de la campaña todos juntos por el Zoológico, donde se necesita el aporte para mejorar las condiciones de cada animalito. Bueno, mira, realmente muy contento porque no está terminando la idea aquí, la idea nace de un SOS que pide la directora del Zoológico, ¿verdad? Yo visito el Zoológico con mis niños y siempre, cada vez que los traigo, siento como que es la primera vez que los traigo y sí se ve la necesidad que tienen. Entonces, decidimos como el Departamento de Mercadeo crear una campaña acompañado de todos los presentadores del Canal 10, que muy anuentemente todos participaron en la campaña y dijeron presente y aquí están los resultados. Realmente no hay récord, ¿verdad?, que romper, pero sí dice la directora del Zoológico que en la vida que tiene el Zoológico nunca se ha visto la visita de más de 2.000 personas en un solo día. Así que hoy estamos cumpliendo y vamos a seguir con la campaña, vamos a seguir apoyando y si hay más empresas que crean el proyecto, pueden acompañarnos, pueden buscarnos y podemos estar trabajando juntos con el Zoológico Nacional. Las familias disfrutaron de esta actividad con diferentes dinámicas, como los payasitos que se encargaban de pintar la carita de los pequeñitos. Empresas como Lanco, Ferretería Jenny, Escazán y Nutrifood, entre otras, se unieron a esta causa como parte de la responsabilidad social empresarial. Son 1.000 dólares en artículos que van a ocupar para el Zoológico, dentro de ellos están llaves de pase, llaves de chorro, candados, mangueras, carretillas, rastrillos, tijeras para ramas, de todo un poco para que lo ocupen. Esto es una gran necesidad para el Zoológico, nosotros siempre estamos necesitando todo este tipo de herramientas, son equipos de limpieza que utilizan para las jaulas y para mantenerles limpios, para que todos ustedes puedan estar en el Zoológico, con un Zoológico limpio. Así que muchas gracias a la Ferretería Jenny por tan generosa donación. Lanco, Nicaragua está dando un donativo de un equivalente en 3.000 dólares en lo que son anticorrosivos para las jaulitas de los animales, pintura para oficinas, lo que tenemos impermeabilizante para techo, con la mejor línea a nivel centroamericano. Escazán, la empresa comercializadora líder en productos de salud y nutrición animal, se está haciendo presente en esta noble causa, aportando productos que son de uso diario para el Zoológico, en los cuales vamos a contribuir una vez más. Ya en años anteriores hemos hecho la actividad que es denominada Perro Cross y todo el donativo igual siempre se trae al Zoológico, porque creemos mucho en cuidar a nuestra fauna y preservar las especies que aquí existen. Marina Arguello, directora del Centro de Fauna, se expresó que en 20 años que tiene de administrar el Zoológico nunca se habían registrado tantas visitas como las de hoy. Eso demuestra que toda nuestra gente ve en el Canal 10 y se han inspirado, les han transmitido a ustedes ese despertar de conciencia. Así es que la gente cada vez que yo me acerco ahí me dice, doña Marina aquí estamos presentes, o sea que sí están respondiendo al llamado del Canal 10. No tengo cómo agradecerles al Canal 10, te digo, esta lucha que se han unido ustedes para la conservación de la fauna, ya era tiempo, digo yo, que alguien de los nuestros hiciera esto y menos mal que fueron ustedes que son tan vistos en todo Nicaragua. Las expectativas se cumplieron más allá de lo esperado. Es una muestra que la población televidente siempre está pendiente en las diferentes actividades que Canal 10 realiza, esta vez con el objetivo de crear conciencia de la necesidad de dar una mejor calidad de vida a la fauna que habita en el zoológico. Como dicen, es primera vez, tengo mi familia, unos niños que están emocionados por el medio del canal, nos viraron y han estado casi 15 días, pues se dio la oportunidad. Es muy bonito, una experiencia muy bonita, incluso para mí, que a mi edad, no, pues es mi primera vez, no, yo recomiendo pues al resto de los televidentes pues que apoyen, que visiten, es algo muy bello en nuestro país, y al final no, habemos muchas personas que desconocemos, no, de este tipo de raza, de animales. Con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Geraldine Domínguez. Gracias a todos los que participaron de esta bonita campaña y que siguen luchando por el zoológico nacional, evidentemente es una lucha de todos y también es una cuestión de conciencia. Vamos a hablar siempre de temas positivos, y es que jóvenes ambientalistas destacan la labor humanitaria que realiza Fundación 10 entregando un merecido reconocimiento a su director ejecutivo. Mario Jarquín nos cuenta más. Un merecido reconocimiento por parte de jóvenes de la plataforma ambiental Feria Nacional de la Tierra entregaron al director general de Canal 10, ingeniero Carlos Pastora, por su destacada labor en pro del medio ambiente. Hace entrega a Canal 10 de Nicaragua por formar parte de esta plataforma ambiental y contribuir al cambio de Nicaragua, a fortalecer la educación ambiental en Nicaragua. Claro que sí, pues nosotros en principio queremos agradecerle a estos jóvenes y a la Feria Nacional de la Tierra por este reconocimiento. Y esto es un compromiso, pues muchachos, ¿verdad? Es un compromiso para nosotros como Canal 10, es un compromiso para nosotros también desde la plataforma de Fundación 10 de seguir apoyando estas iniciativas, ¿verdad? Yo creo que lo que es televisión y cuando hablamos de televisión hablamos de informar, hablamos de entretener, pero al final de cuentas lo que más llega es el de educar. Para Alexa Bosta, encargada de ejecutar esta iniciativa de trabajo, agradece el apoyo brindado por parte de Fundación 10 y Canal 10. Agradecemos este apoyo, esta colaboración que hicieron con nosotros porque sabemos que es un compromiso que han asumido ellos, un reto más para ir desafiando a la población y decirle, cuidemos la madre tierra, cuidemos nuestra casa común, conservemos Nicaragua, que la queremos bonita, la queremos limpia y la queremos saludable. El trabajo continuará y para el ingeniero Pastora es un privilegio seguir apoyando a esta causa de esta Fundación 10 que vela por el compromiso de la responsabilidad social. Tres palabras que me vienen a la mente, honrado porque es un reconocimiento y cuando uno recibe un reconocimiento siempre se siente honrado, satisfecho porque es de alguna manera el resultado de un trabajo que se hizo mano a mano, hombro a hombro con estos muchachos, pues vea que son bien entusiastas. Y lo tercero, lo más importante, me lo creería yo, es comprometido, comprometido con la causa, comprometido con el medio ambiente, comprometido con la necesidad de que nosotros hagamos lo correcto para dejar a las generaciones que vienen un mundo mejor. Para Acción 10, Mario Jarkin. Alegre poder acompañarles en esta mañana y tenemos casa llena, la familia está completa afortunadamente, estamos todos y queremos enviarles un saludo muy especial. Algo especial debe ocurrir hoy que estamos a las cuatro horas. Por supuesto, día lunes, inicio de semana y estamos deseándoles lo mejor. Bueno, nuestro reconocimiento al ingeniero Carlos Pastora y a todo el equipo de Fundación 10 y esperamos evidentemente que sigamos trabajando así por la comunidad, por la gente que son los principales protagonistas en estar siempre pendientes de nuestras noticias, pero también en ser parte de ellas a través de los servicios sociales y de la forma en que mucha gente les ayuda. A propósito de la noticia anterior que presentaban hace un momento, qué bueno que a través de la campaña que a través de Canal 10 estamos haciendo hay una mayor afluencia de visitantes al Zoológico Nacional. Es importante también que haya un poco más de personal para que las personas tengan una mejor supervisión. Hay también muchos niños que a veces es muy travieso y le lanza cualquier cosa a los animales. Hay que tener mayor cuidado con eso, también con la limpieza, con la higiene, depende de cada uno de nosotros. El lugar más limpio no es el que más se barre, sino el que menos se ensucia. Esa es la verdad. Así es. Tenemos que cuidar lo que tenemos y ese es el Zoológico que debemos de darle cuido, mantenimiento y apoyar así como nos está haciendo Canal 10. Así que felicitamos a esa labor que se está haciendo y que la población se sume, y que sigan llegando a visitar porque de esa forma colaboran para que siga adelante este Zoológico. Tenemos cumpleaños. Así es. Y muchísimas gracias a las personas que llegaron. Muchísimas gracias por esas muestras de cariño. Y les enviaron también saludos y abrazos a ustedes, muchachos. Y gracias a las personas que se hicieron presentes. Fue un lleno total. Y continúa. Andaba andando guerra vos, por ahí dicen. Felipe Sanky. Estuvo Sanky ahí con nosotros. Bueno, buenos días a ustedes. Vamos de inmediato a enviarles saludos muy especiales con cariño a Denimara Duarte Streminio. Hoy cumple un año más de vida. Les saluda toda su familia. Miren qué preciosura. Denimara Duarte. Dios te guarde, te proteja, corazoncito bello. Miren qué bonita. Ay, tan lindos que son los niños. Bueno, otro cumpleañero que tenemos el día de hoy. Bueno, su cumpleaños fue ayer domingo. Exactamente. Saludos muy especiales de parte de sus padres que le quieren mucho. Entre ellos nuestra compañera de labores, Odaili Pulido. Ahí estamos viendo a Víctor Espinosa Pulido. Víctorino. Víctorcito. Así que saludos muy especiales para él. De parte de todos sus amiguitos que celebraron, ¿verdad? A lo grande su cumpleaños, su familia. Todas las personas que le apreciamos muchísimo. Que saludo, ¿verdad? Odaili, traenos que aquí Odaili. Esperamos. Como crecen de rápido los niños, ¿eh? Así es. Todas las personas de Víctor, bueno, felicidades a todos sus familias. Ocho años cumplió ya. Tenemos otra cumpleañera también desde San Rafael del Sur. Nos trajeron esta fotografía. Quieren felicitarla a esta madrecita. Saludos para ella, Odailia Florencia Espinosa. Felicitaciones. Hoy está celebrando su cumpleaños, así que se les quiere muchísimo. Y también un nieto de ella celebra su cumpleaños mañana, así que lo celebran juntos, dicen. A lo grande. Doble pastel. Doble queque. Bueno, también saludos para la señora Luz Marina, de parte... ¿Luz Marina qué, Jairito? Por acá no lo entiendo, a la pedido, ¿verdad? A ver, saludos para la señora Luz Marina. Un saludo de parte, dice por acá, de su compañero de vida. Doña Luz Marina está celebrando hoy un año más de vida, así que le deseamos mil bendiciones. Luz Marina Salazar nos dice por acá, Jairito Camarillo. Muchas gracias. Él le dio a su esposo aquí al estudio, pidió y pidió, solicítenme, la dice, que quiero que la salude. Luz Marina Salazar, qué guapa. Ahí está, su salud. Felicidades. Qué bonito para ella y para todas sus familias. Sin fotografía no tenemos más saludos. Ya no hay más saludos. Y aquellos que no se pudieron contactar con nosotros, un fuerte abrazo. Dios le guarde y le proteja. Yo voy a quedar pendiente con una fotografía, porque estuve de cumpleaños el sábado, una tía que queremos muchísimo. Ah, pero la quedan bebiendo, eso no me gusta. Sí, pero vamos a pasarla más tarde, más elegante. Ah, ok, excelente, bueno. Una tía que quiero muchísimo, Alodia, allá en el sector del reparto chica. Vamos a felicitarla más tarde con sus fotografías. Excelente, ahí vamos a felicitar, entonces. Vamos a saber qué nos llevamos el día de hoy, lunes, inicio de semana, inicio, lunes, dicen, de recuperación. No sé por qué. Estamos preparados para llevarles una consulta muy interesante. Muchas personas, nuestras amigas televidentes, muchos nos piden el tema del virus del papiloma humano. Hoy viene el doctor Bismarzo Marriba, ginecólogo, que de costumbre está con nosotros los lunes a hablarnos sobre este importante tema. Y esperamos que los consejos lleguen. Sobre todo porque insistimos en la prevención, evitar más contaminación de este virus, que lamentablemente es el principal causante del cáncer. Ya lo ha explicado, doctor. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo van a ser? Gracias, verdad, Sochili. Siempre agradecer la fiel sintonía de acciones en la mañana. El virus del papiloma en Estados Unidos se dice que son portadores 79 millones de personas y anualmente 14 millones de personas se infectan. Es una de las principales causas de visita, entre comillas, cuando van a un ginecólogo o cualquier médico general, porque se comporta, para los que tienen los síntomas, llegan y se comporta igual, como una lesión o una verruga a nivel, ya sea del pene o de la vulva, ya sea hombre-mujer. El virus del papiloma, quiero que estén claros que hemos dicho siempre que existen más de 200 serotipos, es decir, BPH, ovirotel papiloma, número uno, número dos, número otro, su apellido, son el mismo nombre, pero tienen diferentes apellidos. Más de 200 tipos. Más de 200 tipos, pero más o menos como 10 o 16 son los causantes del cáncer cervicuterino. Los más agresivos, por decirlo así. Los más agresivos, cervicuterino, cáncer de pene, cáncer de ano y cáncer de laringe. El 16 y el 18 es el más frecuente en Nicaragua. De manera de que la idea es reportar inmediatamente que se tenga alguna lesión donde el médico para que se pueda evaluar. Cuando aparecen las verrugas, yo quiero aclarar, muchas veces la verruga puede ser el causante principalmente de las que producen las lesiones no cancerosas. Pero también esto quiero hacer la aclaración de que muchas veces el virus que anda la lesión, digamos la verruga, puede andar también el virus del papiloma que produce la lesión precancerosa. Es decir, los cánceres. Es decir, andamos el 16 y el 18 andamos el resto que producen las verrugas. Entonces, con esto no quiero decir que con solo que tenga la verruga no vas a andar las lesiones. Generalmente, hay que aclarar, el virus del papiloma a mano se va a presentar en aquellas pacientes, tanto hombres como mujeres, que tienen vida sexual promiscua. No necesariamente tiene que ser promiscua. En eso quiero aclarar. ¿Por qué? Porque si es tu primera relación sexual, ya sea hombre o mujer, y con la que tuviste, ya sea hombre o mujer, la primera relación sexual te puede contaminar. Y tal vez fue tu único pareja en la vida. Y esto generalmente, Xochitl, puede aparecer hasta en décadas. Puede pasar 10 años, 20 años y te puede aparecer la lesión. Y no la lesión meramente, pero también a la hora del papá Nicolau lo podemos detectar prácticamente. ¿Se transmite el virus a través de la relación sexual cuando no hay uso de preservativo? En este caso sí. Quiero aclarar en esto, porque muchas veces, Xochitl, la gente piensa que se sentó en el inodoro, que tuviste contacto con alguien que tiene el virus del papiloma, como el VIH. La única manera de que puedes presentar la transmisión del virus o que te pueden transmitirlo es a través de una lesión. Es decir, unas lesiones sexuales que pueden ser bruscas o aclarar también las lesiones sexuales. Siempre va a haber alguna laceracióncita a la hora de la penetración, a la hora de estar en las relaciones sexuales. Si son aquellas más intensas, hay una lesióncita y se puede transmitir de esa manera. O sea, tiene que haber alguna lesión para transmitirse el virus. Igualmente el VPH, igualmente el virus del herpa genital, igualmente el VIH. Pero nada que ver, el VPH es único a diferencia del VIH y a diferencia del herpa. Pero lógico, si es una paciente portadora del virus del papiloma, también tiene que sospechar que anden las otras afecciones. Y hay que hacer un estudio amplio para poder descartar si no son portadores de eso. Queremos invitar a nuestras amigas televidentes o varones también que desean hacer una consulta sobre el virus del papiloma humano. Que nos marquen al 2222-7808 para que ganen consultas gratuitas atendidas por el doctor Bismarzo Marriba. Este tema entonces tiene que ser tratado integralmente, hombre y mujer. Tiene que ser tratado integralmente. Y ahí quiero hacer mucho hincapié. Porque hay muchas pacientes que nos llegan y le hacemos la prueba del virus del papiloma a través del Papa Nicolau. Y le sale el virus del papiloma. Entonces lo primero que, y tal vez es su primer compañero, y entonces ya comienza a pensarte infidelidad. Ya comienza a ver toda la situación compleja en una pareja porque se está hablando de una infección de transmisión sexual. Pero el concepto de infección de transmisión sexual, yo quiero aclarar que muchas veces este, ya sea hombre o mujer, pudo haberlo adquirido en, digamos, a los 17, 18 años y ya tiene 26 años. Se puede presentar eso de manera que es muy relevante. Ahora, como decía vos, la única manera de cómo prevenirlo es a través del uso de preservativo. Eso te va a proteger siempre. Además de las parejas adolescentes que están teniendo vida sexual activa, te va a proteger contra un embarazo. Pero más que el embarazo, hay que hacer hincapié que es más que la protección contra las infecciones de transmisión sexual. Porque solo estamos hablando del virus del papiloma, pero te va a proteger la otra. Tenemos alguien en línea. Buenos días. Aló. Aló. Buenos días. ¿Le escuchamos? ¿Cuál es su consulta? Sí, quería hacerle una consulta al doctor. Sí. ¿Le escuchamos con gusto? Díjese que yo cuando me sale como una ronchita. ¿Dónde le salen las ronchitas, señora? Abajo, en los labios. ¿Tiene rato de tener esas ronchitas? Sí, siempre. Cuando me va a venir eso, siempre me sale. ¿Cuándo le va a venir eso? Sí, cuando es la menstruación. Lástima que cortó, porque le hubiéramos sacado la consulta con el doctor para que la revise. En el caso de cuando aparecen esas ronchitas y aparecen siempre con la menstruación, hay cambios hormonales que pueden llevar a presentar esos tipos de lesiones. Habría que evaluar si se trata de algún tipo de infección de transmisión sexual. El comportamiento de las infecciones de transmisión sexual, lo quiero aclarar, se va cambiando. Estamos haciendo un estudio ahorita, en el caso de mi hija que estudia medicina y yo, acerca de lo que es el herpes genital. Porque el comportamiento se está presentando diferente a cómo se presenta en la literatura. Y es donde puede estar enmascarándose el cuadro. Estamos pensando simplemente en una infección, ya sea de la vulva o infección vaginal, y prácticamente puede ser otro tipo de lesiones, otro tipo de infección. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. ¿Le escuchamos, caballero? Sí, una consulta con el doctor. Doctor, ¿el virus del papiloma es el mismo virus del condilomatosis o es el que alimenta el virus? Es lo mismo. Virus del papiloma es el nombre, digamos, médico y el condiloma y es una lesión que prácticamente es el nombre de la lesión propia. ¿La provoca el papiloma? El condiloma es el virus del papiloma. El origen, la causa, el nombre médico o científico que causa el condiloma es el virus del papiloma humano. Cuando ya aparece la lesión ya estamos hablando de que tienes la infección. Pero ahí puede ser que sea la causa de los que no producen el cáncer, pero también puede estar asociado a ello. Ese es uno de los papilomas más agresivos, entonces, de los tipos que nos hablaba de los más agresivos, porque es muy frecuente también escuchar en algunas personas que tienen ese tipo de infección de transmisión sexual, ese condiloma. No, es que el condiloma es la lesión propia que produce el virus del papiloma. En el caso de él ya tiene síntomas. Recuerden que el virus del papiloma humano puede ser asintomático, es decir, si es una persona aparentemente sana, revisamos vulva, revisamos cuello, revisamos vagina, porque recuerden, a la hora de la examinación, usted debe decirle a su médico que le examine su cuello, que examine la vagina y que examine la vulva. No se mira, pero ahí está el virus. Ahí está, no se mira, vamos a verlo. Si aparece la verruga, que es el condiloma, ya estamos hablando de que está la presencia, pero a veces no hay nada, y a través del frotis del papá Nicolau. Y también yo quiero aclarar, hoy en día se están haciendo pruebas moleculares a través del frotis, sin necesidad de que haya lesión, ya sea en el pene o sea a nivel de la vagina o del cuello de la matriz. De manera que ya estamos haciendo esos estudios para poder detectar qué tipo de virus puedes andar. Es decir, ya, si cualquier mujer puede llegar, le hacemos el frotis y lo mandamos a estudiar sin que presente síntomas, igual el hombre, para que se pueda identificar qué tipo se anda o no anda el virus del papiloma. Por eso la importancia de ese examen del pap cada año o si lo amerita más veces al año, mejor, porque la mujer puede creer que está sana, como bien lo decía usted, doctor, no hay síntomas y puede andar el papiloma que puede ser grave. Antes teníamos lo que es el papá Nicolau, luego teníamos lo que es la colposcopía, que es un poco más preciso, pero hoy se están haciendo las pruebas moleculares, frotis y se manda a examinar, hay muchos laboratorios que ya lo están haciendo, para que se pueda identificar a aquella paciente que puede ser portadora y que cree que lo tiene generalmente aquella persona que tiene vida sexual activa con muchas parejas. En el último minuto de la entrevista, doctor, ¿por qué la importancia de la prevención y cómo lo podemos prevenir el papiloma? En el caso de la importancia, porque recuerden que la lesión del virus del papiloma humano te puede llevar, te contagia del virus del papiloma humano, te puede llevar en el hombre, cáncer de pene, en la mujer, cáncer cervicuterino. Recuerden que los dos cánceres, número uno en Nicaragua de la mujer, cáncer de mama y cáncer cervicuterino, o sea, la mujer puede ser portadora de esos dos tipos de cánceres que son el número uno en Nicaragua de la causa frecuente y de la muerte. De manera que usted tiene que estarse checando en el médico a través del examen del papá Nicolau y también cáncer de laringue. Es otra causa también de que puede ser el virus del papiloma humano. Muy importante por la causa que lleva y la manera de cómo prevenirlo a través del condón o prácticamente relaciones sexuales únicas. Y que se sepa que si tuviste relaciones sexuales anteriores, previamente hay que examinar, hay que checar para no ser por descartar que sea portadora, aunque también puede pasar años cuando se pueda salir positivo. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Bismarzo Marriba, por habernos hablado de este tema tan interesante, importante para la salud del hombre y de la mujer en su vida sexual. Si ya desde la primera vez ya tiene relaciones o vida sexual, tiene que chequearse y ser disciplinada, porque hay mujeres que no les gusta, se les olvida, entonces hay que tener mucha disciplina en esto. Recuerden también que existe la vacuna contra el virus del papiloma humano, son tres dosis en seis meses, se pone desde la edad de 11 años para prevenir. Recuerden que existe, son tres dosis y consúltenlo con su ginecólogo para que después usted se la pueda aplicar. Muchísimas gracias amigos y amigas televidentes por continuarnos acompañando. Estaremos hablando de lunares, ¿saben con quiénes? Con nuestros buenos amigos de Clínicas Ascendis. Está con nosotros la doctora María Alejandra Guzmán para hablar de este tema. Si usted tiene una situación similar, puede marcarnos al 22-22-7808. Bienvenida doctora, qué grato que esté con nosotros en este inicio de semana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar con el tema, pues quería comentarles que ya en Clínicas Ascendis tenemos lo que es oftalmología y también tenemos fisioterapia. Oh, qué bueno. Porque teníamos muchos pacientes que necesitaban de estos servicios, informarles pues que ya los tenemos en la clínica. Vamos creciendo entonces, vamos ampliando las especialidades, qué bueno, me encanta. Lunares doctora, ¿por qué los lunares? ¿Y qué son los lunares? ¿Son iguales o similares a las pecas? Son distintos, las pecas y los lunares son cosas diferentes. Los lunares son neoformaciones benignas, son tumores benignos de la piel que pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos también. Bien, los congénitos son los que tienen los niños desde el nacimiento y los adquiridos son los que se van adquiriendo conforme al paso de la edad. Es usual que los niños presenten lunares, en la adolescencia hay un mayor aumento de crecimiento de lunares y ya pues se ve la disminución en los pacientes mayores de 70 años. Sí, el lunar ya sabemos que desde pequeños nacemos con algunos, pero los que no lo vamos adquiriendo en el proceso o también tiene que ver el factor, las personas que se solean demasiado, por ejemplo, cuando hablamos del proceso de la menstruación, ¿tiene que ver algo doctora? Bueno, las principales causas son que acá las personas y la mayoría de las personas no utilizan protección solar, entonces esto predispone a la persona a que puedan aparecerle lunares. Otra también causa de lunares es, por ejemplo, los niños que sus papás tienen muchos lunares en el cuerpo, entonces esto crea en los niños una predisposición para que ellos tengan aparición de lunares también. Y también otra causa son las personas que tienen la piel clara. Los lunares principalmente se dan porque hay una anomalía en unas células que tenemos en la piel que se llaman melanocitos. Los melanocitos se encuentran en la capa superficial de la piel que se llama epidermis y ellos contienen la melanina. La melanina es el compuesto que nos da la coloración a la piel. Las personas claras tienen, todos tenemos la misma cantidad de melanocitos. Lo que pasa es que las personas con piel oscura, sus melanocitos son más grandes, entonces tienen más contenido de melanina. Excelente. Tenemos una llamada, doctora. Claro que sí. Buenos días, adelante, la escuchamos. Sí, buenos días. Bienvenida. Me interesaba el tema de los lunares porque casualmente yo, bueno, buenos días, mi nombre es Jasmina Linarte. Sí. Fíjese que yo desde pequeña tengo un lunar en la nariz, pero ya tengo 35 años y yo le decía a mi esposo, yo miro que este lunar me va creciendo y así que tengo otros 35 años, ¿cómo se me va a hacer? Entonces no sé si la doctora me podría regalar una cita para poderme ver el lunar, no sé. ¿De qué color es el lunar? Es como negrito, fíjese, y tiene puntitos, no sé por qué. Es ya grandecito, el tamaño de una espinilla, pequeñito. Ajá, como un barro, como un barro, se me mira. Déjenos, por favor, su nombre completo, su número de teléfono, por favor, para que le haga una valoración, ¿verdad? La doctora y le diga, pues, ¿qué podrá hacer? ¿Por qué algunos crecen, como dice ella, y tiene temor de esto? Algunos tienen pelitos también. Así es. Bueno, pues, ella, le vamos a regalar una consulta para que haya en la clínica y la podamos atender. Bueno, los lunares, algunos pueden ir creciendo. Es normal que los lunares crezcan. Ok. Cuando la persona se tiene que alarmar, hay un ABCDE de los lunares que A significa la simetría. Nosotros valoramos la simetría, si está simétrico, si es redondo o si no está bien delimitado. La B son los bordes, que si el paciente tiene los bordes regulares o los bordes irregulares, la C es la coloración. Los lunares tienen que ser de un solo color o al menos que tengan, que no sea, por ejemplo, hay lunares que pueden ser negro y café o azul o café. Eso ya es una alarma que el paciente tiene que acudir a la consulta médica para valorarse. La D es el diámetro. Los lunares que miden más de 6 milímetros ya también tienen que acudir a la consulta médica para valorarlos. Y la E es de evolución. Si el paciente, por ejemplo, llega y me dice, doctora, yo tengo un lunares y hace una semana o hace un mes me creció un montón y ahora lo tengo enorme y me ha crecido un montón, pues eso también es una causa. Así es, de que el paciente consulte. Los lunares, la mayoría no necesitan tratamiento. Solo cuando el paciente vea que tiene 3, 2 o alguno de estos señalamientos que acabamos de hacer, pues ya tendría que acudir a la consulta. Excelente, recuerden por favor no marcarnos a este número, el que tenemos acá, el número de celulares, única y exclusivamente para mensajes de texto. Si usted quiere comunicarse con nosotros como la amiga de Televidente en este instante, marque el 22 22 7808. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Bienvenida. Bien, gracias a Dios. Gracias a este Odilis, soy una serie de Televidente. Este, doctora, quería hacerle una consulta, realmente no es el tema que están tratando, pero quería saber si en la clínica CENVI se están atendiendo lo que es urología pediátrica. Disculpe, no le escuché. ¿Consulta pediátrica? Sí, urología pediátrica. Ah, urología pediátrica. Sí, urología pediátrica. Excelente, que si están atendiendo esa especialidad. Bueno, pues por el momento todavía no lo tenemos, pero pues cada vez vamos teniendo más especialidades en la clínica y pues esperamos que muy pronto podamos tener el urologo pediatra. Pero el mismo pediatra de la clínica le recomienda al especialista donde usted puede llegar. Eso es lo más importante, ¿verdad? Bueno, doctora, me hacían una consulta acá a nuestros amigos que nos están escribiendo a nuestro número. Pero muy buenos días, dice, excelente el tema, yo deseaba saber si estos lunares se quitan. Cuando yo estaba embarazada me salió una cantidad importante de lunares, lunares como rojizo. ¿Esto se quita con algún tipo de crema o cómo puedo hacer? Otra persona me pregunta, yo tengo un lunar café oscuro cerca de la nariz, ¿esto es operable o me lo quito? No, no, no le entiendo, ¿verdad? El resto estoy resumiendo los mensajes. Es parte de lo que estamos recibiendo. Bueno, la primera es la paciente embarazada que dice que tiene lunares rojos. Estos lunares rojos se llaman nevos rubis y se llama rubí por la piedra y por la coloración que tiene. No es necesario quitarlos porque no dan sintomatología. Hay pacientes que tienen en todo el cuerpo, en toda la espalda y no pasa nada. Entonces no es necesario que esta paciente reciba un tratamiento médico. Y los lunares, no hay ningún lunar que se pueda quitar con crema. Ok, el lunar dice café oscuro cerca de la nariz. Bueno, también el paciente pues tendría que ir a valorarse para ver cuál es la profundidad de su lunar. Hay varios tipos de tratamiento. Uno es con electrocauterio, que el electrocauterio es un instrumento que utiliza una descarga eléctrica. Esto usualmente se utiliza en los lunares que están en la epidermis, en la capa superficial de la piel. Hay otros lunares que se encuentran en la dermis, que es la capa que le sigue al epidermis y otros que están entre la unión del epidermis y la dermis. Entonces ya cuando el lunar es más profundo necesita de cirugía, que es una incisión y que pues recomendablemente esto se realiza en un quirófano. Usted hablaba hace poco, doctora, en base a un mensaje que recibimos, que las personas morenas tienen menos tendencia, ¿verdad?, en padecer de tipos de lunares. Pero eso no quiere decir que no se va a utilizar filtro solar. No, todas las personas tenemos que utilizar filtro solar. Que las personas morenas tengan más melanina que las personas claras no significa que no van a utilizar factor protección solar. Es muy importante recalcarle a todos los pacientes que la principal causa de cáncer de piel es que el paciente no utilice protector solar. Hay mujeres que acuden a la consulta, que tal vez tienen maquillaje caro o gastan su dinero en perfumes y otras cosas. Y el protector solar es como el mejor maquillaje o el mejor instrumento de belleza que ellas pueden comprar. Porque además que nos protege del cáncer de piel, protege también del envejecimiento prematuro. ¿Un peeling, doctora, será bueno para desaparecer? Me preguntaban acá, ¿los lunares? No, el peeling no es para desaparecer lunares. Como les he explicado, el único tratamiento puede ser con láser también, con electrocauterización o con cirugía menor. Excelente. Bueno, hay algunas complicaciones en las personas que tienen la cantidad importante de lunares o eso puede convivir con nosotros. Y también me ha sido una consulta, ¿si los lunares de la edad es cierto que existen? Así es. Así es, sí existen los lunares de la edad. Sí. Pero como les explicaba, si el paciente no le molesta, no tiene ningún síntoma, no es necesario que se lo quite. Excelente. El problema de los lunares, pues que si el paciente ve alguna normalidad y no acude a consulta médica, es que puede desarrollarse un cáncer de piel. Como les decía anteriormente, pues hay que estar bien seguro que no tenga ninguna alteración, que estén irregulares los bordes, que no hay una evolución muy rápida. Y lo principal, utilizar protector solar. Bueno, tratamos de responder a la mayor cantidad de consultas que nos estaban haciendo por acá. Pese a las llamadas que estaban entrando a nuestro número de teléfono solo para mensajes, pero tratamos de leerlo la mayor cantidad de veces. Hay que sobre todo utilizar ahora el bloqueador solar. El protector solar no es lo mismo que el bronceador, porque a veces compramos esto. Hay que saber entenderlo. ¿Y eso, doctora? ¿Cómo hacerlo? ¿De cuánto tiene que ser más o menos? Ok. Bueno, el protector solar, el mejor es leer el envase. A veces nosotros compramos las cosas y no nos percatamos del envase. Sí. Tiene que decir que nos pueda cubrir de los rayos UVA y UVB. Ok. Esos son los rayos que pues nos afectan la piel. Y comprar un protector que tenga de 30 a 50. Hay protectores que dicen 90 y 100 y eso no es cierto. Es mentira. Lo máximo de protección solar es hasta 50. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Recuerden, visite. Ahí están los especialistas en clínicas ASEMBI. Ahí te pedíamos los números de teléfono en pantalla. Puedes llamar y hacer la consulta que usted mejor lo prefiera. Gracias por habernos acompañado, doctora. Muchas gracias. Bueno, vámonos de inmediato a saber cuál es la palabra para el día de hoy y que nos vamos a llevar. Jennifer Magent. Con esos cambios bruscos de temperatura vienen también las infecciones respiratorias agudas muy recurrentes en niños, sobre todo de 0 a 5 años. Y en adultos mayores también es importante que se quede con nosotros porque vamos a abordar cuáles son las que más afectan a la población. En Nicaragua se encuentra con nosotros en nuestra casa esta mañana el doctor Rodolfo Cervantes, otorrino, laringólogo de la clínica Paula María. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días. Siempre es un gusto saludarle. Entendemos que la infección respiratoria que más afecta comúnmente a los y las nicaragüenses y que ha causado cerca de 120 vidas humanas, la pérdida de 120 vidas humanas, es la neumonía. ¿Esto es así o existe otra que sea un poco más frecuente en nuestro país? No, en realidad lo que tenemos que decir respecto a esto es que la neumonía no es la más frecuente. La neumonía es la complicación más frecuente, pero las enfermedades respiratorias agudas o crónicas son una amplia variedad dentro de las cuales lo más frecuente son los virus respiratorios. Generalmente las personas que se complican con una neumonía o con una bronconeumonía que generalmente son adultos mayores y niños es porque generalmente comenzaron con un virus respiratorio que puede haber sido un catarro común, una gripe común y que posteriormente fue mal atendido, mal cuidado, sobre todo subvalorado y se empezó a complicar y llegó a una complicación tal como una neumonía que es una infección respiratoria aguda que puede dar al traste con la vida del paciente que de hecho ha logrado desafortunadamente una gran mortalidad dentro del país. Entonces la neumonía viene siendo una complicación de cuadros respiratorios. La neumonía es un cuadro respiratorio, dicho sea de paso, pero generalmente se comporta como una complicación de otro cuadro respiratorio más leve que empezó siendo y que después tomó el camino de una complicación respiratoria baja como es la neumonía y que ha dado todas estas complicaciones. ¿Qué elementos convergen para que los niños sean los más vulnerables en esta situación? Alguien me refería de alguna manera en la deficiente nutrición, pero también ciertos hábitos en higiene y limpieza que son elementales. Explíquenos un poco. Aquí todo influye. Primero que los niños y los adultos mayores son los más vulnerables porque el sistema inmunológico en el niño está en pleno desarrollo, en plena formación y en los adultos mayores ya el sistema inmunológico está más debilitado por el envejecimiento propio, todas las características propias del envejecimiento. Y generalmente los niños en edad lactante están cubiertos por lactancia materna y después empieza el proceso de vacunación y todo esto. Los niños deben estar, todas las vacunas del Sistema Nacional de Salud deben tenerla puesta y los adultos mayores deben vacunarse contra los virus de la influenza y todas estas vacunas respiratorias que hay por ahí para prevenir las enfermedades respiratorias agudas. Pero de hecho las enfermedades respiratorias afectan a toda la población en general y están muy diseminadas y son las más comunes. Las más comunes de todas las enfermedades son las enfermedades respiratorias. ¿Cómo podemos comenzar a protegernos y comenzar a proteger a nuestros niños? Ya mencionaba usted, muy importante el completar ese esquema básico de vacunación. Hablemos un poco también de la higiene y cómo de alguna forma la ausencia de estas medidas hace que se compliquen muchas cosas. Sí, en este caso las condiciones ambientales de convivencia de los niños, las medidas de higiene, el nivel educacional de los padres, todo eso determina e influye en que los niños estén en mayor o menor vulnerabilidad, en mayor o menor riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas. Cuando hay una vivienda que no tiene todas las condiciones adecuadas, que hay hacinamiento, que duermen varias personas en la misma habitación, que los hábitos de higiene son deficientes en cuanto al lavado frecuente, el aseo personal frecuente, que está separada, que no hay exposición a humo dentro de la casa y todas estas cuestiones, es mejor que cuando hay todas estas condiciones. Y condiciones también nutricionales, como tú mencionabas, que influyen en que el sistema inmunológico de la persona se dañe en cuestión y sea más propensa a padecer enfermedades respiratorias agudas. Se dice que este tipo de personas pueden tener un 20% mayor de riesgo de personas que no están en esta situación vulnerable. 7 con 42 minutos, tenemos comunicación telefónica 22-22-7808. Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, sí, yo quiero preguntarle al doctor si me puede ofertar una consulta. Por supuesto. ¿Tiene algún problema con alguno de sus niños, verdad? No, el problema no es para mis niños, el problema es que a mí me urge para mi mamá el problema del oído. Claro. Ha ido a diferentes clínicas y el medicamento no le ha llegado, entonces a mí me urge que el doctor me ofertara una consulta. Manténgase en línea, por favor, vamos a tomar sus datos personales para poder suministrárselos al doctor. Gracias por llamar. Estábamos hablando de lo importante que es el cuido y la prevención y es muy, muy recurrente este tema del humo en los hogares, sobre todo en las zonas rurales, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para tratar de evitar esta situación? Sabemos que la leña sigue siendo un material muy usado para poder operar los alimentos. ¿Qué podemos recomendar a las personas que se exponen de esta manera y que, pues, de una u otra manera no pueden cambiar rápidamente de un sistema para cocinar los alimentos? Bueno, cada cual tiene que aplicar en su condición real, objetiva, la forma mejor, pero la realidad es que todo el mundo tiene que entender que cuando hay una exposición a humo, el humo es un irritante primario, es el número uno de todos los irritantes respiratorios y la exposición a humo, o sea, de una cocina con leña, de quemar basura como habitualmente se hace o de una persona que fume dentro del hogar predispone un 20% más a que los niños o los adultos o cualquier persona que conviva tenga infecciones respiratorias. Variantes múltiples puede ser poner la cocina de leña fuera de la casa, buscar la posición donde siempre sopla el viento para que las personas estén en el sentido contrario, los niños sobre todo, evitar, aplicar cualquiera de estas variantes, pero evitar por todos los medios posibles de que las personas se expongan la mayor cantidad de tiempo al humo que es un irritante. Otras recomendaciones fundamentales, hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, hay que evitar el polvo, hay que evitar los olores aromatizantes que son irritantes, porque se dice actualmente que las personas que manipulan o producen aromatizantes o las personas que manipulan o producen palomitas de maíz en el microondas, por ejemplo, están más expuestas a las infecciones respiratorias agudas, un 20% también más que las personas que no lo están, igual que donde hay un fumador en la casa también. Debe hacerse, si usted se moja, debe evitar mojarse con la lluvia, si usted se moja con la lluvia debe cambiarse la ropa inmediatamente. Las mujeres, sobre todo las niñas o ya adultas que tienen el cabello largo, si hay un lavado de cabello, el cabello ese hay que secarlo, porque posteriormente ese cabello húmedo es un factor predisponente enorme a infecciones respiratorias. Yo creo que tenemos comunicación telefónica, 7 con 45 minutos. Le escuchamos, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Adelante, muy buenos días. Quería hacerle una consulta. Por supuesto, díganos. Es que yo sé que mi papá hace más de 10 años, hace tiempo, padece de un dolor en el oído. Un fuerte dolor de oído. Usted necesita una consulta también. Sí, yo quisiera ver si me podían regalar una consulta. Con el mayor gusto, por favor, manténgase en línea. Manténgase en línea y tomamos sus datos en privado. Doctor, para cerrar, muy buenas sus recomendaciones vinculadas también a la higiene, el cuido de las damas y de las adultas mayores también. En el campo las mujeres utilizan el pelo bastante largo siempre y el mojarse de alguna forma, el permanecer mucho tiempo en el fogón, el humo, el sudor también de alguna forma auspicia este tipo de situaciones. ¿Sus recomendaciones finales para quienes nos vengan? Bueno, hay que evitar hacer ejercicios en horas tempranas de la mañana o en horas ya donde va cayendo la noche. Las habitaciones hay que abrigarse de acuerdo a como esté la temperatura ambiental en la noche. Hay que estar abrigado. Las habitaciones durante el día deben ventilarse y dejar que la luz solar penetre y en la noche estar más abrigada. El uso de químicos en la casa debe estar disminuido o restringido, sobre todo cuando hay personas con infecciones respiratorias. Recomendamos fundamentalmente no subvalorar cualquier proceso respiratorio agudo, cualquier gripe. Dele importancia a la gripe, trátela adecuadamente, haga reposo, tome abundante líquido, ingiera jugos que contengan vitaminas C, frutas de temporada, limonada, naranja, piña, zanahoria, etcétera, que tengan vitaminas. Evite los niños que van a la piscina, hay que cambiarlo de ropa inmediatamente y secar el cabello también que salgan de la piscina. Evite cuando estornuda ponerse, que estornudara abiertamente, póngase el codo o si se tapa con la mano, las manos deben estar lavadas inmediatamente. Y generalmente las personas que viajan, los lugares donde más problemas respiratorios hay, es que las personas no deben tocar objetos como teléfono, los picaportes de la puerta. Todo esto hemos visto en aeropuertos donde llegan varios vuelos, hay grandes filas de gente para ir al baño. No toque nunca la puerta del baño con las manos y si lo hace, hágalo con una servilleta porque usted no sabe cuántas personas pasaron por ahí y qué es lo que traen, incluso de diferentes países. Todas estas medidas son importantísimas para evitar las infecciones respiratorias. Bueno, queremos agradecer esos excelentes consejos del doctor Rodolfo Cervantes, otorrinolaringólogo de la clínica Paula María. Agradecemos también a las personas que confiaron en nosotros en este programa que es informativo y que también estamos siempre pensando en la prevención de este tipo de problemas de salud. Vamos a ir de inmediato con Xochilo Campo que tiene una excelente entrevista a continuación. ¡Gracias! ¿Cuánta gente está buscando empleo y ustedes están dando la oportunidad? Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, Xochil. Realmente nosotros como Claro Nicaragua estamos impulsando esta feria de empleo que se va a realizar el día viernes 28 de octubre a las 8 y media de la mañana en Claro Las Piedrecitas. La idea es captar estos recursos jóvenes, pueden aplicar de cualquier carrera, ya sean técnicos, recién egresados, estudiantes de los últimos años de cualquier carrera, que deseen ser parte de nuestro equipo de trabajo. Todo lo que es el equipo de recursos humanos va a estar brindando el apoyo en Claro Las Piedrecitas, los vamos a estar esperando a partir de las 8 y media de la mañana. La invitación es abierta y va dirigida a varias áreas, ya sean técnicos en electricidad, especialistas en auditoría de sistema, asistente administrativo, especialistas en auditoría informática, especialistas en ventas también de canales masivos y corporativos, nosotros los vamos a estar atendiendo este próximo viernes 28. Tremendo, de tal forma que hay una variedad de oportunidades que están ofreciendo ahí en Claro para profesionales, técnicos o bien estudiantes de las últimas carreras, de los últimos años de su carrera. Así es, estamos brindando la oportunidad para que sean parte de esta gran familia, tener ese acercamiento, ¿verdad? Como Claro Nicaragua, pues claro, es una empresa que se preocupa por el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de lo que son sus colaboradores y estamos dando la oportunidad que ingresen a una compañía versátil que le brinde ese campo amplio, profesional, ¿verdad? Un llamado también porque no solo va dirigido al sector Managua, sino que estamos queriendo llegar a todo lo que es Nicaragua porque es de abrir lo que son las barreras del empleo, ¿no? Entonces, para hacer la invitación formal este próximo viernes 28, que la gente llegue con su currículum actualizado y todo el equipo de recursos humanos les va a estar brindando el apoyo. Excelente, así que se los estamos avisando con tiempo para quienes tengan que movilizarse de diferentes partes del país y tienen que venir a Managua, ya saben que es el viernes, a partir de las 8 y media de la mañana en la sucursal de Claro, que está ubicada en Las Piedrecitas. ¿Ahí no hay problema ahorita con el tráfico? ¿Que están construyendo el paso a nivel? ¿Ahí se logra acceder? No, es fácil el acceso. Ok, perfecto. Así que ya saben, esos jóvenes profesionales o los que están en sus últimos años de la carrera todavía también pueden aplicar desde allá a buscar ese trabajito que tanto se necesita. Algo que me alegra mucho es que la gente dice, ay, en esta época del año nadie está contratando, nadie está dando empleo y ustedes sí, en claro, sí están dando esa oportunidad. De hecho, sí, estamos brindando la oportunidad que también nos buscamos con o sin experiencia. Entonces, es brindarle esa oportunidad a los jóvenes, verdad, que están en los últimos años para que ingresen con nosotros. Ok, tremenda información. Así que ya saben, aprovechen esta Feria del Empleo que está organizada por Claro, una empresa seria con marca, con una presencia en todo el país. Así que, ¿quién no va a querer trabajar en Claro? Ah, aprovechen esta oportunidad este viernes a partir de las 8 y media de la mañana en la sucursal, Claro, Las Piedrecitas. Así que vayan a buscar los papeles ya en el currículum. Su currículum bien hechito, ¿eh? Actualizado más que todo. Actualizado. Perfecto, gracias. Dixiana Martínez, especialista en Recursos Humanos, declaro que nos ha traído esta valiosísima información. Vamos con más, pero antes, una pausa y ya regresamos. Bueno, qué bueno, mientras seguimos tomando nota, para no equivocarnos en lo que estamos diciendo, porque somos personas muy responsables, queremos que nos acompañe porque en los próximos minutos vamos a estar hablando de qué hacer ante diversas emergencias médicas. A veces en el trabajo, en la calle, encontramos personas que tienen un incremento súbito en la presión arterial o que también experimentan una elevación en los niveles de glucosa en sangre. Nos acompaña en nuestra casa, Carlos Obando Briones, a quien recibimos como cada mañana de lunes con mucho aprecio. Y con él vamos a hablar sobre este importante tema. Muy buenos días, Carlitos. Buenos días, ¿verdad? Un placer, ¿verdad? Estar un lunes más en la revista. Vamos a tomar un tema muy importante, lo que es la hiperglicemia, lipoglicemia, la hipertensión arterial y la hipotensión. Sí, únicamente, o ya sea por dolor, porque hay dos. Primeramente, pues las personas que son hipertensas de base tienen que tener su medicamento al día. Si el medicamento no está llegando, lo ideal es que visiten al médico y el médico ajuste el medicamento, la dosis de medicamento para que no tenga problemas o complicaciones como el ACV, conocido como el ACV, que es una emergencia médica, que el ACV es el accidente cerebrovascular y esto viene, es un episodio que da debido al incremento de la presión arterial. Yo siento que hay personas que no saben o que no quieren enterarse que tienen de verdad un problema de salud. Me refiero al tema de la presión alta. De repente he escuchado a uno que otro conocido que por momentos le da un fuerte dolor de cabeza, incontenible, que no se le baja ni con cafecito, porque algunas personas piensan que el café también tiene propiedades médicas, no es así. Más bien, a veces dicen que el café dispara un poco la presión arterial y ante ese dolor de cabeza lo que hacen es quedarse inmóviles, tratar de tomar un descanso, pero incluso no pueden ni cruzarse una calle y se dan accidentes como los que usted ve de la mente y noticias. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que sufre un incremento de la presión arterial? Los síntomas son, vos lo dijiste ahorita, uno de ellos es el dolor de cabeza, ves chispazos en la visión, o se te oscurece la vista, escuchas como que estás en el mar, un oleaje, y eso es lo que pasa. Hay hipertensiones arteriales que son silenciosas también, ¿no? Y esas son las más peligrosas porque andas la presión alta y el organismo no te está manifestando ningún síntoma de que tengas la presión alta, ¿no? Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado con las presiones silenciosas porque ellas no te dan ningún síntoma, sí tienes la presión alta y la única manera de darte cuenta es cuando te dé el episodio de ACV o tomándote la presión arterial si vos te sentís fatigado, con dolor de cabeza. Hay que recalcar de que si una persona tiene dolor, igual a como se le puede bajar la presión, también se le puede subir, ¿no? Entonces, mientras no tomes un analgésico para el dolor, vas a estar con el problema de presión alta. Muy importante entonces es acudir a un médico, a un internista, a un médico general para que te haga una valoración muy detallada. A veces tiene que ver también, entiendo yo, pues que haya ciertos desequilibrios metabólicos, ciertas irregularidades en el término de la, en el sentido de la alimentación y eso puede generarte de alguna forma también incremento de presión arterial. De alguna forma hay personas que cuando toman se les sube mucho la presión o cuando ingieren determinada cantidad de alimentos. Es correcto, o cuando tenemos en las arterias coronarias, tenemos depósitos de grasa, entonces es otro factor de que no haya una buena circulación y esto nos conlleva igual, caemos a la hipertensión arterial, ¿no? Las personas que tienen hipertensión arterial son cardiópatas, realmente, de nada. Hay comunicación telefónica, buenos días, le escuchamos. Adelante. Aló, buenos días. Adelante, muy buenos días. Sí, él está hablando sobre la presión alta. Sí. Quería saber cuándo está baja también. ¿Qué son los síntomas? Agradecemos mucho su consulta. Estábamos hablando efectivamente de la presión arterial cuando se eleva, pero cuando baja en exceso, ¿cómo lo identificamos? Bueno, usualmente la persona se pone helada, sudorosa, pálida y vomita a la persona debido al exceso, a la hipotensión, ¿no? Puede quedar inconsciente totalmente por la hipotensión hasta que el organismo recupera metabólicamente o fisiológicamente los niveles normales, ¿no? Es como que se desconecta el organismo para asegurarse, oye, un momento, necesito guardarle en el poca energía que me queda para poder hacer algunas funciones vitales del órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Hay otra comunicación telefónica, 22-22-7808. Muy buenos días, le escuchamos. Hola, muy buenos días. Bueno, hemos perdido comunicación al parecer. ¿Cómo lo corregimos? ¿Cómo lo corregimos? La hipotensión. La hipotensión la podemos corregir con, hay varias maneras también que se puede dar la hipotensión. Un sangrado masivo, ¿no? Puede ser también ocasionado por un dolor excesivo, ¿no? O puede ser porque tomamos algún medicamento o nos tomamos el medicamento de la presión y no lo se me olvidó, me lo tomé, no me lo tomé, me lo vuelvo a tomar. Entonces, baja la presión arterial también, ¿no? Esa falta de disciplina, entonces, y de rigor en el tomar su medicamento a tiempo puede complicar la situación de los pacientes. Acción 10 de la mañana, buenos días, tenemos comunicación telefónica, le escuchamos. Sí, buenos días. Adelante, muy buenos días. Hola, buenos días. Díganos, muy buenos días. Es que quería hacer una pregunta sobre la presión alta y baja. Sí, díganos. Adelante, le escuchamos. Este, lo que pasa es que a mí me da dolor de cabeza y son muy fuertes, que a veces me ponen hasta tundo, mareado. Y también me pongo helado, sudo y me dan ganas de vomitar. Por lo que nos plantea y tal es como lo ha establecido, Carlos, en algunos momentos puede que usted la tenga un poco más arriba de lo normal y en caso contrario también más baja de lo normal. ¿Hay un mínimo o un máximo de acuerdo a edades, Carlos? Bueno, sí, en niños y en adultos varía o en lactantes, pero estandarizado es 120, 80 la presión arterial y en algunas circunstancias, por ejemplo, 180, ahí, ese es el límite. Y hay una observación que, por ejemplo, cuando las mujeres están en periodo de gestación, su presión arterial en el primer trimestre cambia fisiológicamente. Después de las 8 semanas es 90, 70, 90, 80 y viene bajando gradualmente, es normal fisiológicamente debido al crecimiento del embrión que se va transformando, se van creando los órganos. Y entonces esto va cambiando fisiológicamente la presión arterial de la mamá. Bueno, dice que queremos, tenemos que hacer una demostración, yo quiero que me tomes la presión arterial, andamos tensiómetro, yo te sostengo el micrófono, no hay ningún problema, vamos a colocar por acá el brazo mientras buscas el tensiómetro. Bueno, ya, yo creo que lo he comentado en algún momento, es decir, hay momentos en que andamos con la presión un poco arriba, porque obviamente como periodista se enfrenta a diversidad de situaciones, a veces no comes muy bien porque hay que estar muy temprano, y eso también de alguna manera incide, ¿no? Incide, una persona que no come puede tener una presión baja, ¿no? Sí. Porque el alimento realmente es una fuente de energía, son carbohidratos, energías que nosotros necesitamos para desarrollar las funciones que el organismo ejerce realmente. Básicamente, pues, buscamos, el tensiómetro tiene que quedar en esta posición, trae dos indicadores. A la altura, a la altura donde comienza el brazo, buscamos el pulso. Claro. Y una vez que localizamos el pulso, ponemos el estetocopio y usamos el, este es el estingomanómetro. Claro. Y esta es la bomba para inflar el estingomanómetro. Es muy importante decirle a los amigos televidentes que si en su familia hay personas que tienen problemas de hipertensión o de hipotensión, deben tener un aparatito de estos o uno que son un poco más modernos. Sé que algunos son caros, pues, pero de repente se gasta mucho en tecnología que no es útil, y esto es muy importante porque le puede preservar su vida o a sus seres queridos. Y me tengo que callar porque me van a decir cómo tengo. 120, 80. Estoy muy bien. Está bien. 120, 80. Nosotros nos damos cuenta cuál es la presión porque cuando inflamos con la bolsa manual, el estingomanómetro, él hace un latido como que el corazón está latiendo y nosotros podemos percibir ese golpe, ¿no? Entonces, donde él da el primer golpe es la primera presión, que es la sístole. Y cuando viene decaiendo y escuchamos, el último golpe es la diástole, sístole y diástole. 120, 80. Esa es la manera de tomar la presión arterial, ¿no? Cabe recalcar que puede ser en el brazo derecho o puede ser en el brazo izquierdo. Usualmente se toma en el brazo izquierdo. Pero puede haber una pequeña variación. Si yo te tomo en el brazo derecho, puede haber una pequeña variación en cuanto, por ejemplo, puede dar aquí 130 sobre 80 y aquí te da 120 sobre 80. Pero la lógica es porque aquí está el corazón y es donde se concentra mayormente la presión arterial. ¿Sabes que yo recuerdo que algunos colegas cuando van al gimnasio y de repente hacen alguna rutina que es de verdad extenuante, se les dispara la presión y de repente se quedan como fumigados. ¿Qué se debe hacer en este sentido? Es el exceso, el exceso, todo tiene su orden y tiene su lógica. El exceso de ejercicio gasta o deshidrata el cuerpo y esto conlleva a que nos puede o subir la presión o nos puede bajar la presión. Bueno, queremos agradecer muchísimo a Carlos Briones estos excelentes consejos. Me voy a poner de pie para despedirte porque estábamos ahí medio incómodos. Muchas gracias por esos buenos consejos. De verdad, un aparatito como estos puede salvarnos la vida. Sabemos que en los centros de salud con mucha amabilidad, con mucha cortesía, muchas enfermeras nos toman la presión cuando lo necesitamos, pero es importante también aprender este tipo de procesos que pueden salvar la vida de nuestros padres, de nuestros abuelitos o nuestra propia vida. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de si somos hipertensos o no? Lo ideal es tomar la presión arterial por 7 días y llevarle los controles al médico. Y el médico va a determinar si es hipertenso o no es hipertenso, qué medicamento puede tomar y qué no puede tomar. Muchas gracias Carlos por esos excelentes consejos. Ahora quiero dejarles con Odili Vargas que va a darnos unos buenos consejos para entrar en ese camino del éxito. Vamos a ver qué nos tiene preparado el día de hoy con su invitado especial, Natanael Osorio. Bueno, muchísimas gracias efectivamente Mario Medrano. Hay que siempre estar preparados en la vida y hay que estarnos chequeando la temperatura, la presión, si estamos enfermos. Hay que estarnos chequeando también el azúcar, a qué grado la tenemos para evitar, ¿verdad? Complicaciones. Vamos a estar hablando sobre dificultades en la vida y como le ha llamado nuestro experto en temas de motivación, Natanael Osorio, inviernos de la vida. ¿Cuántos hemos pasado por eso? ¿Y cómo salir de ello también? ¿Cómo que haya un verano en nuestra vida siempre protegido de la mano de nuestro Señor Jesús? Natanael, bienvenido. Un gusto, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Es un placer estar aquí con los televidentes y queremos hablar algo que creo que todos hemos pasado, inviernos de nuestra vida. Y para eso quiero contarles una pequeña historia acerca de un hombre que estuvo en el tiempo del holocausto, un judío polaco. Este hombre pasó por innumerosas cosas, ¿no? Cosas muy difíciles y complicadas. Primero fue separado de su familia, solo quedaron su padre y ellos. Dice que los metían en unos vagones donde ni siquiera se podían, metían tanta gente en un vagón que no se podían sentar. Pasaban días en el vagón y no se podían sentar. No tenían suficiente comida, no tenían abrigo, a veces no tenían agua a tal punto de que agarraban la nieve y la tenían que comer. Imagínate. Muy duro, ¿no? Al final, de los 4.500 personas que iban en esos vagones, solo quedaron 22. Entonces, yo quiero, escuché la historia y me encantó y me gustaría compartirle el principio de cómo esos dos, el padre y el hijo, lograron sobrevivir a eso. Dice que cada vez que ellos estaban pasando un invierno era lo más difícil, era el momento más difícil que ellos pasaban porque tenían las complicaciones y enfermedades. Entonces, muchos de los que estaban con ellos se rendían y dicen, ¿para qué hoy vamos a vivir un mes más si de todos modos vamos a morir? Y entonces dice que muchos de los judíos que estaban en los campos de concentración se tiraban a las mallas eléctricas y se morían. Muchos venían y se tiraban y decían, ¿para qué seguir sufriendo si vamos a morir en un mes o dos? Pero el padre y el hijo, uno se llamaba Michael, el que cuenta esto, dice de que ellos se decían mutuamente, aguantemos este invierno, solo este invierno más. Aguantemos este invierno y las cosas van a pasar. Dice que muchas personas murieron días antes de ser liberados, se mataron porque no soportaron. Pero ellos que cada estación del año, después que pasaba el invierno, venía un verano y decían, aguantemos este verano. Después venía una primavera y aguantemos esta primavera. Y siempre estaban como, aguantemos este momento. Entonces yo creo que los televidentes tienen que aprender acerca de esto, en que cada momento de nuestra vida, a veces vamos a tener momentos muy duros y van a pasar. Va a haber un momento en que ese invierno, ese problema, esa dificultad va a pasar. Tenemos que tener fe y aguantar el momento para que podamos tener una liberación y poder. Dice que cuando ellos se programaron para el último invierno, dice, aguantemos este invierno más. Y ese invierno fue cuando los liberaron. Entonces yo creo que los televidentes que hoy nos están viendo, y un consejo muy sabio es, aguante. No se rinda. Este invierno también, este problema financiero, esta deuda que usted no puede pagar, esa enfermedad que lo está agobiando, ese problema con su hijo va a pasar. Va a llegar a un término, usted va a lograr superarlo, pero tiene que resistir. No se rinda. Resistir y, ¿cómo resistir? Dirán muchos, porque yo estoy desempleado, mi esposo o mi esposa me dejó, o estoy embarazada y el padre de mi hijo no sé quién es, o me dejó también, o estoy en una situación difícil de salud, tengo una enfermedad de etapa terminal. Son tantas situaciones que para muchos es muy deprimente, como familia y como el paciente también, o la persona que está pasando. ¿Y cómo resistir? ¿De qué forma resistir? Bueno, el primer consejo, o sea, es ver lo que hicieron estas personas. Se apoyaron mutuamente. El padre y el hijo eran los únicos que estaban. O sea, no tenían a otra persona y entre ellos mismos decían, hey, aguantá, hacelo. Entonces, hay que buscar personas, normalmente yo les invito que hagan con sus familias. Busquen a una persona, a un familiar que los apoye en esos momentos duros para lograr salir. Que sea positivo en ese tiempo. Si una muchacha está embarazada y sale embarazada y tal vez no hay un hombre que le dé la cara, ¿sabe qué? Su familia siempre va a estar ahí. Busque a su familia, apóyese en ello, soporte este momento. Porque va a llegar el término donde usted va a tener un hijo, va a lograr pasar esa situación y va a salir adelante. Una persona que tiene un problema de que no tiene trabajo, apóyese en la familia. Siempre vamos a tener gente ahí. Y dígase a sí mismo, este tiempo, este mal momento va a pasar y yo voy a lograr conseguir un trabajo. Voy a lograr salir adelante. Entonces, eso es la característica de los que vencen. De los 4.500 personas, solo 22 sobrevivieron. Imagínate. Y eran, por lo menos dos de ellos eran personas que estaban aplicando estos términos. Al final del holocausto, ellos se fueron a Brasil y rehicieron sus vidas. Entonces, usted puede rehacer su vida, puede hacer cosas muy importantes si solo persiste. Está siempre, consistentemente persistiendo en que usted va a lograr las cosas. Tiene que salir, esforzarse por salir adelante. Y usted lo va a lograr siempre y cuando se apoyen la gente y usted misma o usted mismo crea que puede hacerlo. Y sobre todo, hemos visto en situaciones anteriores y también en charlas con vos anteriores, que también nos hagamos acompañar de personas positivas, personas que nos induzcan a hacer situaciones buenas. Porque incluso, aunque no tengan apoyo de la familia, a veces la familia no apoya porque hay que ser realista. Hay ángeles, hay ángeles enviados del cielo y que nosotros pues somos ayudados por ellos. Pero también nosotros tenemos que autoayudarnos. Salir de esas depresiones porque hay personas que incluso están en unas grandes depresiones y querer avanzar. No esperar que caiga del cielo porque tampoco va a caer más que lluvia, ¿verdad? La verdad del cielo. Pero si hay que trabajar duro, hay que tener tenacidad, levantarse temprano, la pereza, dejarla de un lado y tratar de ir siempre hacia el frente. Y dejar que esos ángeles que están con nosotros nos apoyen, pero de una forma positiva. Porque no logramos nada con decirle, te dije, no hubieses hecho eso. Porque estamos hiriendo más, ¿verdad? No nos damos nada con eso. Estamos metiendo el dedo en la llaga, pero bien profundo. Buenos días, una llamada. 22, 22, 7, 8, 0, 8. Por aquí vamos a leer también un mensaje de texto que nos llegaba. Me dice, muy buenos días. Odilí, le falta... Bueno, muchísimas gracias. Totalmente cierto. Dice, yo en cuatro años he enfrentado dos cánceres y aquí estoy, me dice una amiga televidente. Muy buenos días. Excelente tema. Saludos muy especiales a la persona que está ahí con ustedes. Bueno, solamente eso nos dice. Gracias. ¿Qué debemos hacer para evitar los efectos? Bueno, esto es de la consulta anterior. Buenos días, tenemos otra llamada. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Bienvenida. Fíjese que el tema está bien precioso. Y pensando en lo que dice la Biblia, en Proverbios 3, 5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Nosotros muchas veces nos clavamos en los problemas, pero no pensamos en que Dios está ahí para ayudarnos, para protegernos. Como dice el texto, confía en Él. Y bueno, eso era de todo. Bueno, eso era de todo. Tuvieron que esforzarse y saber que esto iba a pasar. Y la vida les comprobó y gracias a Dios, ella pudo salir de dos. Hay algún propósito para ella todavía, ¿verdad? Claro, y entonces uno tiene que luchar, seguir luchando. Cuando otros se rinden, uno tiene que seguir luchando. Porque tenemos cosas que hacer y propósitos que cumplir. Yo trabajo con mi hermana, ella me paga muy bien, pero me maltrata. ¿Qué puedo hacer? Mire, yo creo que usted puede comenzar a tratar siempre. Hay una palabra que siempre me gusta decirle a las personas, la respuesta blanda aplaca la ira. Si lo está tratando mal, usted trátala bien. Tarde que temprano las cosas buenas siempre van a ganarle a las cosas malas. Y si uno sigue haciendo el bien, tarde que temprano va a tener su recompensa. Así es. Así que por eso es que tiene que esforzarse. Para mientras pasa este invierno, solo espere que pase el invierno. Porque de seguro va a haber una primavera, va a haber un verano en su vida y usted va a salir adelante. Va a tener esa dicha de ver el sol salir de nuevo, de ver esa bandera. Imagínense esas dos personas cuando vieron las banderas de paz, diciendo que tenían libertad. Qué ánimo, qué felicidad. Esa mujer que tuvo ese diagnóstico libre de cáncer. Dos diagnósticos. Dos diagnósticos. Imagínense. Y después, donde le dieron el título de, mire, usted está libre de cáncer. Después de cuatro años de lucha. Pero usted lo pasó. Dice una amiga, yo me deprimo con facilidad. ¿Qué puedo hacer? Otra de las personas dice, muchas gracias. Las palabras que necesitaba escuchar. Qué bueno. Buenos días, disculpe. Bueno, muchas gracias por sus elogios a ustedes. Otra persona nos dice, ¿qué puedo hacer para levantar mi autoestima? Dicen que estoy pesadita de peso. ¿Qué puedo hacer? Me dicen por acá otra amiga televidente. Buenos días. Pueden, por favor, ayudarme a responder esto. Si tu negocio está casi en quebrar, ¿qué puedes hacer cuando sentí que tu lucha se está acabando y no haya salido? Y además de eso, tenés deuda y se te cierran las puertas por todos lados. Bueno, yo le quiero decir que la mayoría de las grandes empresas, las empresas que hoy en día admiramos, han pasado por esos momentos. Han pasado por crisis. Están a punto de cerrar. Están a punto de quebrar. Pero pasa algo y se levantan. Creo que usted tiene que pensar de esa manera. De una manera positiva. ¿Por qué usted no va a ser esa misma persona? ¿Por qué no le va a pasar eso a usted? Yo creo que usted tiene que aguantar y seguir luchando. Tarde que temprano su esfuerzo va a ser recompensado. No se rinda. Busque ayuda. Busque cómo hacer cosas nuevas. Tarde que temprano el invierno va a pasar. Así es. Y yo creo que hay que hacerse acompañar, ¿verdad? También busque alguna persona. En Internet hay muchas personas que le pueden colaborar, sobre todo economistas, personas financieras. Y yo creo que perfectamente usted va a ser airoso. No se siga comprometiendo. Si usted no puede comprar algo ahorita, si solo va a comer arrocitos y frijolitos, solo eso coma. Espere, empiece a ahorrar poco a poco. Recuerde también dormir bien, porque los bancos no trabajan de noche. Así es. Así que usted no se puede estar desvelando. Muchísimas gracias a las personas que nos están llamando. ¿Me decían acá, muchachos? Bueno. Bueno. Saludos especiales también a Don Juan Rafael Hernández. Lo estamos saludando. Está viendo nuestro programa en este instante. Muchísimas gracias. Hay una persona que decía, estoy deprimida en todo momento. Diosito, miren, si nosotros nos empezamos a deprimir, vamos a deprimir a los demás. Y nosotros nacemos deprimidos, vivimos deprimidos y morimos deprimidos. Y entonces, ¿qué disfruto de la vida? Si la vida es bella. Yo siempre digo, por eso hay un anochecer para ver toda la oscuridad, la belleza. Y hay un amanecer para ver esa grandeza, ¿verdad? Y ese sol extraordinario, esa luz del día que Diosito nos permite cada vez que vean, abrimos los ojos. Todos tenemos problemas. Y algo impresionante es que el sol siempre sale. Y para todos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Natanael. Un gusto. Gracias por habernos acompañado. Tenemos problemas también, ¿verdad? Sí, claro. Yo también. Claro, tenemos todos. Y no hay que deprimirnos. Hay que siempre sonreírle a la vida. Siempre, siempre es lo más importante. Levantarnos con ánimo positivo. Hoy es lunes. Lunes de recuperación. Vámonos de inmediato con Mario Medrano. Tenemos excelentes noticias para usted. Si usted en su departamento, en su comunidad, conoce algún niño, algún bebito que tenga labio fisurado o paladar hendido, muy importante que se quede con nosotros porque tenemos una solución con nuestros amigos de Operación Sonrisa. Se encuentra en nuestra casa Michael Gómez. Él es representante de Operación Sonrisa en nuestro país. Es su divulgador. Y va a compartir con nosotros una jornada extraordinaria de cirugía que se va a realizar este año. Y que la primera, el proceso de captación y de consulta se realizará este 12 de noviembre. Bienvenido, Michael. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Buenos días. Estamos muy contentos de estar anunciando que vamos a tener esta Brigada Quirúrgica Internacional, la segunda brigada más grande de este año. Nuestra meta es operar 130 pacientes. Vamos a estar realizando las evaluaciones el día 12 de noviembre en el Hospital Alemán Nicaragüense. Por si usted conoce a alguna persona, no solo niño, incluso también personas mayores, hemos tenido casos de personas que ya llegan como con 40, 50 años de edad que nunca han sido operadas. Son casos realmente impactantes porque uno se pregunta cómo estas personas pudieron hacer para adaptarse a vivir de esa forma. Porque recordemos que estos niños normalmente en las primeras etapas de su vida les cuesta mucho respirar, les cuesta mucho hablar y les cuesta comer. Entonces, es algo increíble también que llegue en persona hasta esa edad con estas malformaciones, conviviendo con ellas. Entendemos que en dependencia de la gravedad de la situación de cada paciente, se requieren de uno, dos, incluso hasta tres procedimientos para poder rehabilitar de manera completa la sonrisa, la dentadura y que puedan tener todas sus funciones orgánicas completas. ¿Es así? Así es. Las malformaciones cráneo-faciales, paladar hendido y labio fisurado son de las más comunes en el planeta y realmente que los pacientes necesitan un seguimiento, que es lo que nosotros hacemos en Operación Sonrisa. Hemos tenido casos de pacientes que tal vez solo es su operación de cirugía de labio, reparar el labio, pero los pacientes que padecen de fisura labial o paladar hendido muchas veces requieren de hasta, hemos tenido casos de hasta pacientes que tienen 10 cirugías, es algo increíble, que necesita llevar el seguimiento durante toda su vida. Entiendo que ustedes tienen 20 años de un intenso trabajo en nuestro país. ¿En cuántas personas ustedes han hecho aparecer la sonrisa? Contame un poco. Bueno, nosotros tenemos 22 años de estar en el país y hemos atendido alrededor de 5.000 pacientes, pero como estábamos mencionando ahorita, a esos pacientes se les da un tratamiento integral y la cirugía, o sea, son 5.000 pacientes, pero a un paciente puede haber recibido 7, 10, o sea, dependencias de las cirugías que vaya a necesitar. Y el tratamiento integral que es este todo nuestra especialidad. Yo quisiera que pusieran mucha atención porque entendemos que hay pacientes que están en lugares muy distantes de nuestra ciudad de Managua y llegar hasta el hospital a la mascota les cuesta mucho tiempo y dinero. ¿Qué facilidad hay para esas personas que quizá, si reúnen para el pasaje, no tienen para la comida? ¿Qué facilidad tienen ustedes? Bueno, nosotros los invitamos a que consigan como sea posible ese dinero para el pasaje. Muchas veces sabemos que los pacientes que nosotros atendemos son personas de escasos recursos y de lugares bien remotos del país, como la Costa Caribe o comunidades de Río San Juan, que son de difícil acceso. Pero Operación Sonrisa les garantiza que si se comunican al número de teléfono 83-85-4402 para pre-registrarse, les vamos a dar un reembolso de transporte y si califican para la cirugía durante la semana, tienen su albergue y su alimentación asegurada. Así que los invito a que se comuniquen para que se pre-registren y no pierdan. Y si usted conoce a alguien en su comunidad que padece labio y paladar hendido, llévele esta gran noticia que seguramente le va a servir de mucho. Vamos a reiterar entonces, el día de la revisión es este 12 de noviembre, cada día viernes. Es el día sábado 12 de noviembre en el Hospital Alemán Nicaragüense. Ahí vamos a estar todos nuestros especialistas, los médicos nacionales, de la mano con los internacionales. A partir de las 7 de la mañana. Una oportunidad que no se puede perder. Definitivamente no hay nada más lindo que ver la sonrisa de un niño y sobre todo saber que él puede alimentarse bien, puede sonreír y puede comunicarse adecuadamente con su entorno. Bueno, agradecemos a Michael Gómez de Operación Sonrisa Nicaragua, su presencia esta mañana en Acción 10. Vamos de inmediato a unos breves mensajes, regresamos con mucho más. Debates y soluciones. Gracias por seguir con nosotros en Acción 10 en la mañana. En el municipio de Managua hay aproximadamente 380, 835 más bien unidades de buses que conforman el transporte colectivo acá en la capital. Hay diferentes rutas que ya las ha definido, pues, las autoridades. Son 35 aproximadamente. De estas 35, hay algunos estudiantes universitarios que dicen, pues, están un poco débiles en cuanto al transporte urbano colectivo y estamos hablando en algunos sectores donde hay universidades y a veces después de las 7.30 de la noche no hay unidades de transporte disponibles y ellos tienen incluso que gastar en taxis. 835 unidades, pero no están en un servicio completo en horas de la noche. Vamos a ver el siguiente reporte y después hablaremos de ese interesante tema con nuestros invitados. El servicio de transporte urbano colectivo a altas horas de la noche históricamente ha sido una de las principales peticiones de los usuarios, especialmente de los estudiantes quienes debían abandonar sus clases para abordar la última unidad. A inicios de este mes se recibió con mucha satisfacción la noticia de que se extendería el horario de las unidades de transporte. Esa es la orden que nos están dando. Está bueno. Sí, claro, está bueno, porque así nadie se queda en la calle, porque el transporte es lo primordial. Ahorita se determina que es ampliación, pero es una responsabilidad que tienen las unidades de transporte, las cooperativas de otorgar el servicio en tiempos de horarios nocturnos, independientemente que pase o no por universidades, porque el Estado debe garantizar también el transporte. Lo que pasa es que en los últimos tiempos el transporte, por cuestiones de decisiones, yo creo que muy particulares, han modificado el sistema del servicio en la noche, pero los ciudadanos se mueven a toda hora. Este nuevo horario es bien visto por la población, sin embargo, los usuarios comentan que antes el horario de las rutas de transporte era más extendido y que este ha tenido muchas modificaciones, por lo que piden que las rutas circulen aún más tarde de lo que se ha anunciado. Ante esta nueva normativa se hace muy necesaria la presencia de las autoridades policiales en las paradas de buses, para dar mayor seguridad a las y los usuarios, quienes no solo están expuestos a la delincuencia, sino a la imprudencia de los conductores. Bueno, el transporte es el mismo, no hay seguridad, o sea, uno siempre se va a expensas de que le pueda, que te puedan robar o que se yo, obviamente que se haya extendido no quiere decir que va a haber más seguridad. ¿Te he visto mayor seguridad policial? No, aquí a las noches no hay, aquí se van a las seis como que fueran todos los trabajadores, no hay seguridad, para mí, yo ahora después de las seis, después de las cinco ya no hay, si aquí se van a las doce, y vienen a las doce, doce y media se van, unos que andan ahí y vienen hasta como a las dos, y es peor en la noche, se van a las cinco. Es preocupante que muchos accidentes de tránsito sean protagonizados por unidades de transporte urbano colectivo, y en muchos de estos casos son los peatones los mayores afectados. Más de pasas como animal, aquí en la Sanda del Iván, lo que pasa es que es demasiado, lo que estos más se exceden, se exceden de viaje, loco. Me tiraba, privé de estos más, por ganarse dos pesos más, andaba a todas mil matando a la gente, ni cuenta se va a que la señora estaba ahí, y no solo los de esta ruta, la mayoría de los buceros andan a todas mil, por dos pesos más, mirá, andan desmangados, matando a la gente y ni les importa. Este es un proyecto que lo están implementando ahorita, no se sabe qué duración va a tener, qué proyección va a estar encaminado sistemáticamente. Sin embargo, insistimos, la ley 524, la ley de transporte, te habla de que el servicio debe prestarse calidad, que cumple con todos los parámetros también, y eso no se establece normalmente en el comportamiento de los dueños, de los choferes, y obviamente las cooperativas. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha dado a conocer los planes de seguridad de cara a este nuevo horario, y la seguridad en paradas cercanas a las universidades. Buscamos la versión de las cooperativas de transporte urbano colectivo, pero ninguna dio información. En una de ellas nos dijeron que no estaban autorizados para hablar de este tema. Con cámara de Harold Montiel, Acción 10, Geisel Hernández. Lo decíamos hace algunos días, es un trabajo interinstitucional, tanto de las cooperativas, tanto de la Policía Nacional, que el MTI, en fin, todas las instituciones que tienen que ver en este tema. Y queremos iniciar dando lectura a alguna participación de nuestros televidentes a través de Facebook. Búsquenos como Acción 10 en la mañana, ahí puede dejar también sus comentarios. Si nos decía por acá un amigo televidente, me gusta el tema del programa de hoy, quiero hacer una denuncia del tema. Las rutas de Tipitapa, la que viene de carretera norte hacia el mercado Roberto Huembes, no te dan el vuelto, te cobran tres córdobas y te dicen no ande los 50 centavos. Eso es un robo descarado, entre muchos otros comentarios, pues que nos hacen referente a este tema. Xochilo Campo, estamos ya bien acompañados hoy para abordar este tema. Bien acompañados y acompañadas. Así es, casa llena, diríamos. Tenemos bastantes invitados a quienes les damos la bienvenida para debatir este tema tan importante. Del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores nos acompaña Marvin Pomares y Gustavo Ortega. También tenemos estudiantes universitarias que nos van a contar su vivencia. A mi izquierda está mi tocaya, Xochila, por allá está también Carolina Valtodano, a quienes les damos la bienvenida. Más adelante otro joven también nos viene a contar su experiencia. Con esta, podríamos decir, es toda una... ¿Cómo decirte? Es una experiencia tremenda saber que todas las noches después de clases te tenés que montar un bus, primero si lo vas a agarrar o no, salir corriendo. Y luego la seguridad, que es algo importantísimo para los estudiantes. Así que bienvenidos a todos y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, mira, yo te quiero decir que existió un programa que fue en el 2007 para hacer recorridos nocturnos con las unidades de transporte. El problema es que no se cumplió. Las unidades no cumplieron esta actividad como tal. Entonces, nosotros constantemente hemos venido denunciando y exigiendo que exista unidad de transporte en horas nocturnas. ¿Verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Mira, primero nosotros platicamos con algunas cooperativas, de las 35 que existen, y ellos nos decían que había inseguridad, que no podían recorrer ya después de las 8 y media porque los asaltó. Lógicamente ahorita no se ha visto ningún asalto, pero hace dos años eso estaba de moda. A los conductores los asaltaban. Entonces ellos decían, si a nosotros nos prestan seguridad la policía, nosotros no tenemos problemas y sacamos las unidades. Correcto. Hoy ya tenemos tres semanas de estar con el transporte nocturno, pero nosotros creemos que todavía hace falta. ¿Qué es lo que sucede? Apenas está circulando el 30% de las unidades. Esto es insuficiente. Nosotros hemos platicado y realmente nosotros movilizamos 20 promotores, a las principales paradas de estas unidades y en los lugares estratégicos, como son las universidades, hospitales, centros comerciales. ¿Y qué notamos nosotros después de las 8 y media? Que realmente las unidades van con pasajeros. Ya después de las 9, sí realmente las unidades van un poco vacías, pero llevan pasajeros. Entonces, ¿qué es lo que sucede ante esta situación? Primero, bueno, los promotores nuestros han observado que en algunos recintos universitarios está una patrulla, pero realmente la patrulla está poco tiempo, muy poco tiempo. Está, por ejemplo, en la UNAM. En la UNAM, la semana pasada, la patrulla se hizo presente tres veces a la semana y estuvo prácticamente entre 20 y 25 minutos, es muy poco. Los estudiantes necesitan una seguridad y que esté permanente. Una patrulla, porque estamos hablando que esto ya es de noche. Por otro lado, te quiero decir de que no hemos visto inspectores del Intrama a esa hora de la noche. ¿Por qué digo yo los inspectores del Intrama? Porque son los que van a verificar si realmente las rutas están cumpliendo con su horario establecido. Ellos andan un rotulito, ellos andan este rotulito en la unidad de transporte y ellos ahí dicen a qué hora van a pasar y por qué lugar. ¿Verdad? Que también los estudiantes lo desconocen. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no ha habido, digamos, no se ha difundido esto de forma general para los estudiantes. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ante esta situación? Mira, primero que el 30% es muy poco de las unidades. Nosotros creemos que por lo menos debería estar entre un 50 y un 60% y que en horas nocturnas el pago debe de ser mínimo. A esa hora ya no encontrás quien te recargue. ¿Me entiendes? Mira, yo aquí digo una cosa. Por ejemplo, los estudiantes, si le tocas el 6%, ni siquiera Dios, se paraliza Nicaragua. Si le tocas el 6%. Y aquí nosotros hemos visto, por ejemplo, que ahí hay una cuestión que te dicen 5 y te marco, te están cobrando 5 Córdoba y los estudiantes no dicen nada. Se quedan callados, no dicen nada. ¿Me entiendes? Porque eso no es legal. Claro. 5 y te marco no es legal. Nadie. El drama no lo ha oficializado. Nos estaba denunciando por acá un estudiante universitario que nos decía que pagaba el contra de Córdoba y no regresaban los 50 centavos. Es decir, se quedaban con los 50 centavos. También queremos, antes de pasar con Gustavo Ortega y continuar con... Yo quería decirte otra cosita. Mira, aquí se renovó la flota vehicular, 835 unidades. Pero de esas 835 unidades, ya sabemos que en estos 5 años se han destruido totalmente las unidades y es probable que unas 100 o unas 150 ya estén inactivas, están en los talleres y no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánto fue la flota vehicular que se sacó de circulación? Las famosas chatarras. Fueron 1.200 unidades y solamente trajeron 835. Lo que nosotros decimos, hace falta todavía un excedente de 365 unidades que realmente vendrían, digamos, a fortalecer el sistema de las unidades de transporte a nivel de Managua. Sin embargo, todavía estas unidades en horas pico van sobre recargadas. ¿Me entiendes? Que esto realmente en cualquier momento puede ocasionar un accidente. Si las unidades fueron para 50 personas, hombre, que vayan 50 personas, pero le montan 80 y hasta 90. Que de por sí a los accidentes están expuestos a cada momento, porque vemos a los buseros involucrados en accidentes constantemente, desbaratando las unidades de la manera en la que conducen. Rápidamente queremos darle también palabras a las chicas que nos acompañan de la universidad, que nos cuenten su experiencia y más adelante vamos a seguir conversando también con las mujeres. Quiero señalar antes de la intervención de las muchachas que nosotros de manera responsable hemos buscado a las autoridades policiales para ver si tienen un plan diseñado de cara a esto. Personalmente fuimos a buscar al comisionado Krautis y sin embargo no nos pudo atender respecto a este tema. Sería bueno que lo manifestaran en algún momento. Las puertas de exudir en la mañana están abiertas para las autoridades. Vamos ahora con Xochitl. Bienvenida. Bienvenida. Buenos días, gracias. Bueno, mi experiencia como estudiante es de que nosotros somos de la Universidad de Managua, UDM. Pues en la universidad hay estudiantes que son fuera de Managua. Entonces ellos tienen que salir a las 8 porque, o sea, el hecho que hayan alargado el transporte en Managua, los que van fuera de Managua, perdón, no, o sea, tienen el mismo horario. Entonces ellos salen igual a las 8 en punto y los que vivimos en Managua salimos en carrera a ver, pues, agarrar ruta. También aquí encabe la inseguridad. Por lo menos ya están empezando a hacer cosas para el paso desnivel de las piedrecitas. Las paradas de ahí están horribles. Por lo menos está oscuro completamente. Normalmente no, por lo menos los de la mañana, aguantan sol. Si llueve, aguantan lluvia. Y, o sea, también es aquí encabe los robos, todo eso, porque ahí es una oscurana. Y ahora que no está en el Hospital Vélez Pais dicen que hay incrementado. Sí, entonces uno tiene que estar ahí como salchichas, todos ahí juntos para ver que no haya ningún tipo de robo ni nada. ¿Y qué tal es el servicio de las unidades de transporte? Bueno, en las primeritas cuando salimos nosotros, pues, van todas llenas y todo eso. En algunas encabe que los choferes ya andan desesperados, ya quieren terminar su jornada. Y, por lo menos, ahorita que yo estoy en la noche, he vivido dos accidentes. Porque los buses a veces se echan, se van, van compitiendo los dos. Y entonces yo digo, ¿por qué se van echando si cada quien tiene una ruta distinta? Y por lo contrario, tiene pasajeros distintos. Y entonces se han visto involucrados con esto. También se miran involucrados los buseros con carros particulares cuando, por ejemplo, viene una ambulancia y, por lógica, hay que darle pasada. Entonces la ambulancia viene rompiendo, viene abriendo, perdón. Entonces a veces hay carros que vienen buscando cómo aprovechar el pase. Y entonces aquí se miran involucrados también. Hay una comunicación telefónica antes de pasar también por acá con Carolina, que nos acompaña. Y es estudiante, buenos días. Muy buenos días. Sí, adelante. Yo quiero hacer, aparte de una consulta, le quiero hacer una queja a los panelistas que están ahí. Yo soy usuaria de la UNAM Managua. Yo vivo en las Américas 2 y viajo todos los días hasta la UNAM Managua. Soy trabajadora administrativa. Y hay un problema con la ruta más pésima que hay en la 17. Si ellos traen cinco pasajeros y llegaron, por decir algo, a Lugo Chávez, allí nos bajan y nos pasan a otra ruta. Y tal vez nosotros venimos cansados de trabajar. Venir a esa hora y traen dos, tres, cuatro, cinco, es horrible. Nos pasan a otra ruta. Y eso es desastroso. Y si a Inglaterra de las Américas 2 a la UNAM, nos dilatamos hora y cuarto en llegar a la UNAM. ¿Qué hacemos? Tenemos que agarrar la 114 porque la 114 es rápida. O sea, tiene más de 15 minutos de la 17 a la 14. Y casi en la misma zona. Lo único que es la 17 es la vuelta por el Ibán y por ahí, pues. Y es la única ruta pésima que hay. Y aparte, el mal servicio que dan en los buses es desastroso. Y no es porque el gobierno no los ha favorecido, no. Que ellos los recargan, hasta han quitado los asientos en los buses para que alcancen más pasajeros. Y son unos asientos desastrosos. Cuando ya llegamos a nuestro centro de trabajo, hasta rota llevamos la ropa. ¿Por qué? Porque son natas las que caminan. Muchas gracias por hacer esta denuncia. Gracias por hacer esta denuncia. Quisiéramos seguirle escuchando, pero el tiempo es corto, ¿verdad? Pero muy válido. Gracias, amiga televidente, por llamarnos y por contarnos su experiencia negativa en este caso. Carolina, contarnos tu experiencia, pero también estaba reportando la cantidad de mensajes que nosotros hemos recibido de Ciudad Sandino. Cuando la gente prácticamente no puede tener ese privilegio de estudiar de noche porque no tienen la manera de transportarse. Si en Managua es un problema, internamente, ¿qué tal ahora la gente que viene desde los municipios, como Ciudad Sandino o Tipitapa? Te escuchamos, Carolina. Buenos días, muchas gracias. Si nosotros... Bueno, yo soy originaria de Carazo, viajo solamente los viernes. De lunes a jueves me quedo acá en Ciudad Sandino. Porque, o sea, se me hace muy difícil viajar a Carazo todos los días, ya que estamos en el turno nocturno de la Universidad de Managua. Y, pues, los interlocales que viajan a Carazo lo más tarde que salen es a las 8 de la noche, 8 y 15. Entonces, como decía Xochila anteriormente, nosotros los que somos de los departamentos, los viernes, tenemos que salirnos por lo menos a las 7, 48 de la noche para poder tomar un interlocal. Y esto que corremos el riesgo a llegar y ya no encontrarán un lugar donde poder irse cómodo, tenés que irte de pie. Nosotros, por ejemplo, yo que soy alta, sufro porque llevo con dolor de rabadía en mi casa, me duele el cuello. Entonces, sufro de esa mala comunicación que hay entre los transportistas y entre las personas que tienen esas cooperativas. Y con respecto a Ciudad Sandino, pues, nosotros viajamos diario a Ciudad Sandino. Salimos de clases 8 y media, 8 y 15 de la noche. Pues, se nos hace muy difícil viajar porque ya las rutas van o con mucho exceso de gente, las rutas van súper full, o la 115, que es la que nos deja más cerca de nuestra casa, pues, ya no pasa. Su última, la última ruta pasa por las Piedrecitas a las 8 de la noche y tendríamos que salirnos, cortar clases, salirnos un poco más antes para poder tomar esta ruta. ¿Te has visto expuestas ante los delincuentes? ¿Algún susto que te han pasado? Sí, claro que sí. Bueno, ahorita tenemos un recorrido en la universidad, el recorrido es de Ciudad Sandino y ahí viajamos todos los estudiantes que vamos hacia allá. Pero cuando el recorrido no llega, tenemos que irnos a las Piedrecitas, ya como decía ella, es un lugar que está completamente desolado. Ya a las 8 de la noche, lo más que pueden haber son 3, 5 personas y vemos que hay personas de que aunque vean que te están asaltando, que te están robando... Nadie se mete, nadie se mete, lo siento, te están robando a vos, yo no me meto. Entonces, sí, estamos muy expuestas a eso. Y hemos sufrido de algunos asaltos así y otras consecuencias que sean, como decía ella anteriormente, accidentes de tránsito. Estamos expuestos a muchos peligros. Gustavo Ortega, también del INDEC, nos acompaña. Quisiéramos conocer si ustedes lo han hablado, lo han abordado en algún momento o en alguna reunión con la gente de IRTRAC, o han visto presencia de algún miembro de la Policía Nacional para diseñar este plan interinstitucional que debe existir de cara a este servicio. Primero es interesante lo que decían las dos señoritas de la Universidad de Managua. O sea, el problema está ahorita para ella el traslado Managua a departamento. O sea, ¿qué significa? Que este plan, que está internamente ahorita en el municipio de Managua, lleve por lógica a ampliarse a los lugares más cerca de Managua. Ustedes saben que Carazo, por ejemplo, le dicen a Ciudad, dormitorio. O sea, mucha gente trabaja a Managua a trabajar y para no ser tardada. Y es cierto lo que dice la señorita. Nosotros hemos visto que si uno baja, por ejemplo, al 7 Sur, a las 8 y media, a las 9 de la noche, ahí hay cantidad de gente que está buscando la forma como irse en su lugar. Y ahí se aprovecha todo el mundo. Cuando yo veo todo el mundo, se aprovechan los taxis que te cobran demasiado, ahí se aprovecha mucha gente. Ese es un tema. Los otros temas también, el tema de Ciudad Sandino. Es cierto, Ciudad Sandino es un problema. Es más, el transporte de Ciudad Sandino todavía no ha llegado al nivel de cambiar el parque vehicular. Entonces, hay buses que ya están deteriorados en Ciudad Sandino. Entonces, ¿qué pasa? El tema de la universidad también, que muchos estudiantes llegan con el nuevo vuelto de nivel, es necesario realmente que, primero, nosotros nos comprometemos públicamente aquí a hablar con el norte y el sur para que garantice que en las paradas que están ahí, le coloquen a los públicos. Porque eso se puede colocar, no hay ningún problema. O sea, por lo menos poner... Lo que pasa es que también, anteriormente, en algunas paradas se habían colocado lube eléctrica, pero los aviones de la ley no se lo robaron. Entonces, ahora lo que está haciendo el norte y el sur es poner alumbrado público para que esté realmente visible la parada. Y, segundo, es correcto. Le decía el diario Sebastián Comares, hay que garantizar el tema que la Policía Nacional no solamente esté un ratito. Es más, porque nosotros que anduvimos viendo eso, la Policía no está prácticamente en la parada, sino que está, por ejemplo, a dos, tres cuadras en el de la parada. No, debe estar en el lugar donde están ustedes, para garantizar realmente la seguridad y ustedes se sientan. Porque la idea, miren, nosotros como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor ya teníamos tiempo de solicitar que realmente se alarguen el tema del horario de transporte humano colectivo. Tenemos otra opinión de nuestros amigos y amigas televidentes a través de la línea telefónica. Muy buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Yo soy usuaria de la UNAM Managua. Yo vivo en las Américas 2. Viajo en la ruta 117. Me van a disculpar, pero es la ruta más pésima que hay. Aparte, ¿qué es pésima? Tienen unos buses que no digan que el gobierno les ha dado buses nuevos y no les dan mantenimiento. Hasta los asientos les han quitado para que alcancen más gente. ¿Ya nos había llamado, me parece, de la mía de televidentes anteriormente? Pero ese tema de ella... No, ahorita estoy... No, no, no. Ah, ok. ¿No se coincide entonces con la llamada anterior que nos planteaba el mismo problema? Sí, estaba hablando otra persona y no sé quién era. Bueno, lo que les quiero decir es que es la ruta más horrible que hay. Los buses son bien desastrosos y, aparte de eso, los conductores manejan esa bocina a cada ratito y la música, esos reggaetones que nos lo dejan a uno perturbado. Así que había que... Habían revelado eso. Las bocinas, la música, o sea, van ellos manejando para ellos, no para el usuario. Gracias por llamarnos, quiero leer algunos comentarios que nos llegan. No, pero hacemos énfasis en eso, ¿ah? Otra vez, nos denuncian esa ruta, o sea, que está mal ese servicio de la 117. Antes del corte comercial, leo algunos mensajes de texto y también comentarios en nuestro Facebook. Búsquenos, recuerde, como Acción 10 en la mañana. En nuestro Facebook nos comentan qué terrible es estudiar en la noche en el sector de la UPOLI. Ya a las 8.40 no hay rutas y eso afecta a todos los estudiantes. Entonces, ojalá mejoren eso. Hablo por los muchos choferes que viven largo de la cooperativa. Todos miran el lado de la población, pero casi nadie mira el lado del conductor. Que en ellos, en primer lugar, no son asegurados. Segundo, ellos ganan por vuelta 60 Córdobas. Si les toca una última vuelta, lo que ganó en el día se lo pagó al taxi. Dan cuatro vueltas, 240 Córdobas y pagan 100 en la mañana y 100 en la tarde a los dueños de los buses. Entonces, no les reconocen el gasto del taxi. Es parte de los comentarios en Facebook. Y ahora vamos a leer unos cuantos mensajes que nos han llegado a nuestro número, 8529-8731. Hay que tomar en cuenta, nos dicen que los buses no se manejan solos. Los choferes se levantan de madrugada para brindarnos el servicio. Injusto es que estén trabajando en horas de la noche. No echemos la culpa a los choferes, la culpa la tienen los dueños de las cooperativas. Es importante que se haga un orden. En muchos países de todo el mundo los buses tienen orden y horarios diferidos. Unos en la mañana, otros en la tarde y otros por la noche. Y los buses no van compitiendo unos con otros para llegar primero a la parada. Porque cada bus tiene una hora de llegada y hora de entrada, hora de regreso. Ningún bus se detiene en lugares, tampoco que no son paradas. El MTI debe regular esto. Buenos días, una sugerencia. La ruta 125, la última es a las 5.45 de la tarde. Ya después no tenemos transporte. Yo soy usuario de los interlocales. El problema que expresan con la ruta también es similar. Porque los buses salen tipo 8 y viajan muy llenos. La seguridad sería dentro de las rutas. Porque la policía se queda fuera. La inseguridad no está solo en el camino. También dentro de las unidades deberían de poner cámaras. Entre muchos otros mensajes. Vamos a hacer un corte. Así es. Y ya regresamos a la recta final de Bates y Soluciones. Continuamos en la recta final de Bates y Soluciones. Leyendo bastantes mensajes de texto que tenemos por acá. Acá inclusive una persona que nos dice que su hijo fue víctima de la delincuencia. Venía viajando de la UNI y dice que le pegaron un balazo hace dos años. Venía de ese sector de la universidad y se bajó en el Güembe. Ya no había buses. Al reporte de Chic decidió irse a pie y lo interceptaron unos motorizados. Así que gracias a Dios él se recuperó. Y es el reporte que nos hace el profesor Michel. Dice por acá. Otro dice una deberían de hacer dos turnos como los taxis y así le dan un buen servicio a la población. No solo en horas de la noche hasta en el día dan mal servicio. Ya que hasta nos cierran las puertas en la cara a los buseros. Por acá dice la 167 ya no sale de los laureles sur. Después de las 6 tiene que agarrar una caponera a cada quien y agarrar bus en la pista de Sabana Grande. Otro mensaje dice por acá. Soy usuario de la 104. Quiero denunciar a estos vulgares si ellos son dueños de la ruta y del itinerario porque hacen lo que se les antoja. Un caso puntual después de las 5 de la tarde antes de llegar al Memorial Sandino por marcar su salida dan la vuelta invertida y giran al Jayalía. Bueno, aparte de los mensajes que nos está llegando a la población bastante queja sobre el servicio del transporte urbano. Se quejan de la inseguridad no solamente en horas de la noche sino también en horas del día. Le damos la bienvenida a Joey. Joey Alemán. Joey Alemán que se ha sumado con nosotros a conversar sobre su experiencia como estudiante universitario. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Para mí ha sido satisfactorio esto porque desde hace como dos semanas más o menos yo me di cuenta de esto y bueno ya me quedo un poco más en la universidad porque los trabajos salimos de noche, salimos rápido, ahora podemos planificar el trabajo del día de mañana. Otra cosa que yo me dilato una hora y quince de mi casa porque llevo el sector del mayoreo y voy hasta las piedrecitas, una hora de polo a polo, doce kilómetros y ahora ya puedo estar más tranquilo en esto porque ya sé que la ruta va a pasar un poco más tarde. Pero sin embargo también hay los transportistas, los conductores se ponen en un plan todo malo porque parece que se estresan con este, con esta ampliación de horario. porque van malhumorados, van rápido o la gente que está en las paradas no le hacen caso, vienen y no se detienen. Y yo creo que esto también se vería, sería necesario que lo controlen. Pero ¿cómo has visto? ¿En realidad están funcionando en horario extendido o no lo están haciendo o hay pocas unidades? De hecho funciona porque allá por mi casa pasa a las 8 y 50 la ruta porque yo casi estoy en la terminal y uno puede ver. Ya uno tal vez salen de noche de un día y puede. También el fin de semana sí que es un poco más difícil encontrar ruta ya después de las 8 de la noche. A las 7 uno no puede salir en ruta, tiene que buscar un taxi después de las 7 porque ya no hay transporte colectivo después de las 7 de la noche. Y a las 7 todavía es temprano. Sí, se supone que debería haber todavía ruta. Hay una llamada telefónica. Buenos días, escuchamos. Buenos días. Sí, bienvenida. No le escuchamos bien. Creo que quizá nos suben un poquito acá el retorno o usted, pues, aún un poquito más fuerte para poderle comprender. Quiero decirle al señor de Defensa Consumidor que por favor busquen cómo controlar esto de los 5 y le marco. Ah, los 5 y le marco lo decía ella, ¿verdad? Ah, sí. Los 5 y le marco que era parecido a la denuncia que hacía un estudiante universitario que no le regresan el vuelto cuando pagan contra Córdoba. Bueno, vamos a ir concluyendo ya en la recta final de debates y soluciones quizás con sus recomendaciones encaminadas a dos aspectos fundamentales y es la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios y no solo de los usuarios, sino también de quienes andan manejando estas unidades. Y por último, sumarle algo. Sumarle algo, Yoselin, también. El tema que nos hacían mucho énfasis con respecto al tipo de pago que reciben los conductores de los buses, porque es cierto, ¿quién va a querer darte un buen servicio si le pagan mal? Y lo que decía, que a ellos también les cuesta movilizarse después que terminan de hacer su ruta y que no son asegurados. Realmente es cierto, ningún conductor, a menos que yo sepa, ningún conductor de unidad de buses es asegurado, o sea, explotado totalmente. Mira, Xochitl, yo creo que la cuestión lista del transporte, yo siempre he dicho, es un desorden bien organizado. No es que el gobierno no quiera que atiendan bien a la gente, sino que son las cooperativas que no capacitan en primer lugar a su personal, en este caso a los ayudantes, a los conductores. ¿Qué es lo que sucede? Mira, por ejemplo, en el transporte interurbano, ¿qué es lo que sucede? Y te voy a hablar de un corredor que yo le he llamado el corredor de la muerte, donde más accidentes ha habido, que es Managua-Carazzo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hombre, si nosotros vemos los delegados del MTI que tiene ahí, yo te lo digo, yo viajo mucho ahí a tener reuniones, asamblea con la población y siempre me plantean el problema del transporte. Hombre, al fin digo yo, hombre, el delegado del MTI ahí no hace nada, no hace nada. Es un ente regulador para regular y que no se cometan anomalías porque no funciona el delegado de ahí. Y te lo digo porque es uno de los delegados que para nosotros realmente no hace nada. Debería cambiarse. Entonces, por otro lado, si nos venimos a lo interno, es cierto, mira, estos conductores prácticamente andan desde las 5 de la mañana hasta alta hora, pues ahora hasta las 9, 9 y 40 de la noche. Sin embargo, nosotros somos de la idea que eso puede ocasionar un accidente porque el hombre se puede dormir. Deberían de poner otro turno de conductores para evitar esta gran fatiga de los conductores. Entonces, yo creo que tanto los dos entes reguladores que existen a nivel interno como el Intrama debería de poner más inspectores. Y realmente, si va un conductor con exceso de pasajeros, hombre, que lo detenga. ¿Me entiendes? Así vamos a evitar accidentes. Sin embargo, ahorita 5 años y las unidades ya están desbaratadas. Porque, en primer lugar, el exceso de pasajeros hace que la unidad se desbarate más rápido. A la hora de una situación no te van a funcionar los frenos. No te va a funcionar nada. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que tanto el MTI como el Intrama, hombre, que valoren esto. Lo que nosotros queremos es que realmente los usuarios del transporte realmente tengan un servicio cómodo y que realmente tanto los conductores como los ayudantes, hombre, den una atención buena. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que sucede? Vos mirás que en estas unidades apenas ven alguien que ven muletas o que ven cierre de ruedas no se pueden montar. Es imposible. Por lo tanto, tienen que agarrar un taxi. Pagan más. Entonces, en este sentido, se decía que de las 835 unidades, 35 unidades iban a ser exclusivas para la gente con discapacidad. Sin embargo, esto no funcionó nunca. Y ahí están los pobres señores gastando más porque tienen que irse en taxi. Con el tema de la seguridad, es importantísimo que no se nos quede. Yo creo que es importante que aquí hay cuatro actores en esta situación de transporte que tenemos que estar, como decimos, en el vehículo sobre la abogada. Primero, la Policía Nacional. Estoy seguro de que aquí, que están escuchando, cuando están viendo, aparte de comunicación de la policía, tienen que garantizar realmente la seguridad. Segundo, los dueños de cooperativas tienen que garantizar realmente que los vehículos estén en buen estado y también garantizar el tema del estado anímico del chofer realmente. Porque depende del estado anímico, depende de cómo vaya. Seres humanos y necesitan contratar. Claro, seres humanos y necesitan descansar. No puedes explotarlo, digamos esa palabra. Tercero, el IRTRAMA y el MTI, que son entre reguladores que tienen con el transporte y nosotros los usuarios. Los usuarios somos la piedra. O sea, debe ser necesario para tomar. O sea, los estudiantes realmente son un poder en este país y deben de buscar la forma de cómo organizarse, que no lo dejan en la UDEM, organizarse. ¿Verdad? Porque ahí Mario Valle no dejan que se organizen, ¿verdad? Pero lo que quiero decir yo es que tienen que organizarse para el tema de decir, señor bucero o señor chofer, párase un momentito. Vaya más despacio, por favor. No vaya convirtiendo. Que si usted va corriendo con el otro, puede haber un accidente. Entonces, creo que aquí tiene que haber un tema de que también los estudiantes tienen que organizarse, como también estamos hablando del usuario. El tema de la 117, nosotros llegamos a ese tema. Vamos a hablar con la cooperativa de la 117 para que mejore realmente la atención. Lo que pasa es que también hay que ver, y la población tiene que estar clara, Managua ha crecido bastante. Managua no es la Managua hace 10 años. Ahora, ¿sabe lo que significa de la America 2 a la UNAM? Hora y media decía ella. Y realmente el pasaje cuesta 250, que eso es beneficio para los usuarios. Y están cambiando rutas. Claro. Ahora, la otra cosa que tiene que evitar la población, y es parte de nuestra responsabilidad, aceptar esos 50 marcos. No poder aceptar que te cobren 5 córdoba la tarifa. ¿Por qué? Porque la tarifa está autorizada por el Trama, es 250. Pero no hacen nada también. Por eso, pero eso es con nosotros. A ver, está bien, el Trama no hace nada, que es su responsabilidad. Pero el usuario, ¿por qué lo hace? Debería tratar de ver la forma y cómo no hacerlo. Es que la necesidad de trasladarse podría decir mucho, ¿no? Sí, licenciada, pero lo importante también, aquí tiene el fundamental problema, el MEPESO también. No hay que hacerlo afuera, el MEPESO. No tiene que garantizar que necesitan las 1.200 famosas puntos de recarga, que la andan cambiando. O sea, que hay que estar en la culpa, el MEPESO, porque también, insisto, pero, ¿verdad? El estudiante, que es el que estamos viendo el tema ahorita, como tú, es más, otro tema importante que nos decía, y tiene razón el caballero, el tema es de los fines de semana, no andan todos los buses. Es más, en esta época de Navidad, que ya se acerca, que ya arrancamos casi, mucha gente quiere salir, como dice él, a las 7 de la noche, a divertirse. Ir a pasear, ahora hay muchos centros de lugares a divertirse. O sea, no es lo mismo pagar 100 córdobas, pero una familia quiere pagar 250 o 5 córdobas. Es un tema muy emocionante, definitivamente mucho que hablar todavía, porque definitivamente es uno de los temas más sensibles, que es uno de los servicios básicos que necesita la población, como es movilizarse, y más aún los estudiantes que corren mucho riesgo por la peligrosidad en las calles. Nos despedimos, entonces... No, solo quería, Xochitl, decir nada más la dirección del INDEX. Queda de la mansión Teolinda, 4 al sur, 2 abajo. Allá en el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, ni el acompañamiento, ni el asesoramiento se cobra. No se cobra nada, todo es gratuito. Bueno, para aquellas personas que deciden denunciar casos puntuales, así como lo hacían a través de su participación, pueden hacerlo también en el INDEX, porque hay que defender nuestros derechos definitivamente. Gracias a los cuatro por habernos acompañado, también a Xochitl que nos acompañó acá y nos contó su experiencia como usuaria del transporte urbano colectivo. Vamos a dar seguimiento al tema de 5 de marco, les parece. Nos invitamos a que se hagan reuniones, porque este tema del transporte además es un negocio, porque aquí las cooperativas ganan, si no ganaran ya se hubieran dedicado a otra cosa, entonces sí se tiene que administrar mejor este tema del transporte. Le vamos a enviar felicitaciones a una cumpleañera el fin de semana. El pasado sábado estuvo el cumpleaños de esta señora elegante, que vamos a ver ahí la fotografía a lo de a María Tellez Macancha, así que felicidades para ella en el reparto chic. A ver la fotografía, sí, está o no está, elegante. Así que felicidades entonces para María Tellez Macancha, a lo de a María Tellez Macancha, felicidades por su cumpleaños el día sábado. Lo celebró a los grandes y con toda la familia. Qué bueno, saludos para ella. Nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bendiciones.